¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el Oroco Rojo, la mejor tienda de España, 10% para ser grandes jargonas de ImpriWord, accesorios para lo que tú quieras, adaptadores de todo, 10% en Dragon Lake Miniaturas, para que te lo goces, y otro 10% en GreenStab. ¡Venga, aprovéchalo! Y ya que estás, bájate el Warhold, para llevar tus tácticas a otro nivel. A ver si aprendes un poquito, a jugar, ¿eh? Y únete a nuestros tíos Barrapán, un eurito al mes, casi nada. Y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. ¡Venga, suscríbete! Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Desde el canal de Erk y Ork, soy Lucas Super Orko, y nada, aquí estamos de nuevo haciendo un podcast de listas del TOE de Fuengirola. Y bueno, aquí tenemos dos invitados súper especiales, Erick nos ha podido conectar, es que son las fiestas y demás. Y bueno, primero tenemos a Carlos, a Carlos Salido. Hola, buenas, encantado. Y también a Rafa, a Rafa Casado. Hola, buenas. Aquí, dos invitados espectaculares que estáis... Bueno, primero, que estáis jugando el TOE. Y segundo, que vais a dar mucha leña ahí con vuestros equipos. Yo espero que sí, ¿eh? O sea, yo voy ahí de árbitro. La verdad es que mola. Yo, por lo menos, los TOEs que he visto del sur molan bastante, ¿eh? Porque están ahí... El año pasado fue hasta el último momento, ¿eh? Me acuerdo yo. Sí. Sí, sí, sí. Y luego tú, ¿por qué no estuviste el viernes, que es lo mejor? Estuve muy poco, ¿eh? Me acuerdo que me tomé dos cacharros y dije, mira, ya no puedo, ¿eh? Lo asustamos, lo asustamos. Rafa es que llegó cuando... Lo asustamos, estábamos... Ya nosotros un fight, ¿verdad? Y digo, hostia, esta gente viene súper pasadísimo ya. Me voy. Y nada, bueno, pues el TOE de Fongirola, hay... Bueno, como esta temporada, la gente que se acuerde que hay una plaza por TOE, son ocho equipos. Y nada, yo creo que aquí, igual, bueno, nosotros también se han partido los cuernos, ¿vale? Y aquí no hay ningún equipo clasificado, que eso es lo bueno, que aquí el que entra limpio. Y nada, bueno, si queréis empezamos, que hay bastantes listas curiosetas. Mira, por tres arpías, mira, si queréis, yo los de tres arpías les quiero mucho, porque tienen, tanto Eloy y Emilio tienen muchísimas listas súper raras. O sea, yo no sé el meta que juegan, porque es súper raro. Y mira, yo, con vuestro permiso, de la lista que quiero hablar es de Eloy, del carro de Thor. Que veis que... Sí, por favor. Que es una lista hiper rara de Goblins, Monogoblins, que bueno, tiene un poquito de orcos. Y a ver, sobre todo, en tema de magia, pues va con sus cuatro chicitos y demás. Y luego, bueno, lo hemos estado comentando en el grupo de orcos, la lista, porque nos parecía súper curiosa. Y es que tiene muchas unidades, porque veis que tiene muchas unidades aquí. Hay algunos que sí que, bueno, esta tiene disciplina, el rango, no sé cómo lo va a explicar y tal. Pero es muy molesta, tanto los general, ¿vale? Con el tema de los peligrosos. Bueno, tiene aquí tres héroes en garrapatos voladores. Ahí tiene un punto ahí de presión. Luego, pues, dos pelotos de Nasser, los otros dos de diez de Nasser Dasser, que ahora estas cuatro unidades se han vuelto bastante buenas. Ahora después hago los homitos, si queréis. Los neofitos que salen por detrás, o sea, no tienen tampoco problemas de scoring. Los Wrecking Teams. Una de Feral Orcs, que va a ir el Chaman Orco. Y luego, pues, bueno, todos los personajes estos, que son los iniciados. Y los Mad Gids. Que sí que es verdad que con la nueva aterrización, ahora solo puedes sacar tres por turno. O sea, tienes que elegir si son Mad Gids o Headhunters. Pero es muy molesta la lista, porque aunque parezca que no pega una mierda, entre los tres héroes, el general con el silbato, que esto teníamos nosotros dudas, porque claro, como es un rango, tampoco es tan alto, los Nasser cargando con el silbato pueden pegar un trompazo. Pero vamos. Un sustito, sí. Sí, sí, sí. Y luego, pues, al final le dices, las unidades parecen que no pegan, pero esta unidad con la de lanzas, con los dos neters, van a pegar con Agilidad 7. Y luego los Headhunters, parece que no, pero al final es cada tío que puede tener arma en manos o adicional, con odio, Battle Focus y tiene Distracting. Al final incluso se meten en las de Neofitos o en la otra de Goblin Rabble. Y son muy molestas, ¿eh? O sea, yo solo he visto a Cheehammer y jugando con estos personajes y tal, en plan de una unidad con no sé cuántos personajes, pegando bastantes hostias. Y muy molestas. Sí que es verdad que ahí en el Toe iré a verlo, porque es una de las listas... Hombre, yo quiero ver este despliegue y a ver cómo lo hacen y con quién juegan. Yo creo, yo creo, Luca, que deberíamos de hacer una serie de premios, como un verpleo medio pintado y esas cosas, y crea un premio a la paciencia. Sí, sí, sí. La paciencia tiene este chaval para explicarle qué tiene delante. Madre Dios. Mover las unidades y entrar en las tres horas de partida, esto es una puto locura. Sí, sí. Y el que no sepa jugar... Sí. Hombre. Es que el que no sepa jugar contra esto, primero, no va a saber cuándo salen los Headhunters, que el hoy se lo va a explicar, ¿sabes? Pero el problema es que son muchas unidades y que es que... Tú imagínate. Aquí me refiero. Sí, sí. Es que de tres horas que trae una partida, o tres horas y media, las que sean, que yo no me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, por ahí. Tengo que poner la partida. Sí, sí. Y es que al final, la lista tampoco es que tenga, yo creo, que mucha presa, porque al final, joder, son 75 disparos, más todas las mierdas que te tiran con los negocios por detrás y toda la presión. Si el rival quiere tardar, ¿sabes? Puede ser muy molesto. Cargado. No, es que esto te va a embarrarar, te va a embarrarar la mesa. Desde el principio te embarras y no sabes cómo claramente entrar. Es que, sin nada, es para ser el 10 de una cerveza. Ya ves y cuela. Sí, es que incluso con el peloto gordo de los Goblins, dices, mira, voy a ser impasible, o sea, impasible, inestable, perdón, y a ver cómo sabes de ahí, porque es que tienes los nashes, tienes los wrecking, tienes fanáticos que la gente a lo mejor no se los conoce y decís, no, no, mira, que te lo tiro ahí, que te toca a tu nida, no a la mía, y veremos a ver cómo sales después vivo. Es una lista rápida que se te va a venir a la boca, le va a sacar los fanáticos delante, y si es una lista que va a ser una good line que se va a quedar atrás, pues le va a sacar con los otros, ¿no? Sí. Y le va a valer para cualquier situación. Sí, 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 sí. La verdad es que, pues eso, a mí... Me recuerda mucho a la lista que sacó Gose de la oficina, que yo se la copié, por supuesto, y me fui muy bien. Esa lista de que llevaban todos Goblins con los trolls. Sí. Esto no tiene nada que ver, Carlos, esto incluso más... Sí, sí, esto todavía es más dura. Sí, sí, yo creo que sí, que todavía es peor, pero sí, es de este estilo, ¿no? Sí. Es que es eso, al final las listas nuevas, como no te las conozcas bien, y al final tengan algo muy, muy raro, o en plan así, va a haber mucha gente que yo creo que se va a columpiar con el tema de la matriz. No sé... Sí, vamos, esta lista, esta lista es matriceable, yo no sabría cómo matricearla, de nuevo. Sí, es que es muy raro. No sabría, tendría que jugar contra ella unas pocas veces, y claro, no lo mismo que la juegue, que la ha hecho a que la juegue con uno cualquiera. Sí, sí. A Eloy le voy a tener los ojos encima, pa' ver. Pues... Pa' ver, pa' ver. De buen rollo, de buen rollo. Sí, 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 sí. Pues no sé, ¿vosotros queréis comentar alguna otra? Yo sí, yo quiero comentar. Yo sí, yo tengo una que la vi y me maravilló, que es la de Guerreos del Cabo. Ah, yo también. Es la lista que yo siempre quería hacerme y que no me dejan. Es como... No, no, pero eso no me puede llevar. A ver, Messi, esto no... Pero es que lo quiero ver porque es como, ostras, es que esto lo jugaba Berraco, me acuerdo yo, con los dos bárbaros. Esos barbaritos, ¿verdad? Y da un porculo increíble, ¿eh? Y es que verlo es como, ostras, que lleva cuatro unidades de caballería, que es como... Lleva... Lleva, bueno, que Berraco la llevaba a enfrontar de tres. Sí, sí, sí. Enfrontar de tres que parecen cuña pretoriana. Sí, sí, efectivamente. Sí, 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 sí. Y esos bárbaros se cuelan, que da gusto, ¿te acuerdas? Bueno, antiguamente se colaban bastante bien. Era... Y pegaban. Sí, sí, sí. Esta lista a mí siempre... Yo me la he visto y digo, ostras, tío es un valiente, tiene un par de narices, ¿eh? Sí, sobre todo también, ¿sabes? Cuando la estuve viendo dije, ostras, que... Bueno, lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco de Warrior Knights y pensaba, no sé por qué, sobre todo porque le encanta... Ay, que me saldrá, joder, que no me sale el nombre del jugador, tío. Y siempre estoy hablando con él en todos todos. Ahora lo busco. Que llevaba el Helmau, tío, y no lo lleva, ¿sabes? En plan... ¿Sabes? Sobre todo por el tema de intentar colar las caballerías, que al final con el... Siendo de Grit tiene una... Joder, pues ya veis la polivaencia. Y lo que habéis dicho vosotros, los dos personajes estos, uff, me parecen, pero vamos, súper ricos, ¿sabes? Entre Vanguardia, Moverkes y demás, se pueden meter dentro de las unidades y pegan. La verdad es que unas buenas hostias. Está curiosito, está curiosito porque fíjate, perdona, lleva cinco. Que lleva cinco de Guerrero. Es que cinco de Caballero, pero es que en básica lleva también caballo. Sí, sí, ha sacado todos los establos de ahí, de los desiertos, ¿sabes? Lo que está guapo es el contrapunto entre la lista de Guerrero y la lista de Goblin. La de Guerrero va a durar una partida, hora y media. Sí, sí, sí. Y la digo me hasta mañana. A ver, sí que es verdad que hay... Bueno, creo que es Gonzalo, tío, es que los Knicks me veo mal. Quiero ver a ver cómo las muevo, como si decidís vosotros si las va a poner en plan tipo cuñas a lo mejor y demás. No sé, me parece curioso. Y también el general, ah, bueno, que es el bárbaro, pero bueno, el máster, que es el máster de vocación con Bale Walker, para llegar más lejos con los pinchos y también con el H, ¿sabes? Para tampoco tener que... Ese tiene una pinta que va en la de 13 caballitos. Sí, sí, sí. Para ir tirando tres rayitos y cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Con cuatro hechizos lo que lleva, ¿no? O cinco con el R. Con el R. Sí, imagino que llevará repetir el R, repetir impactar, el pincho gordo y el H. Los dos pinchazos y el R. Sí, o el H. Sí, es que el H con el Bale Walker me parece también curiosete. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta. Sí que es verdad que... A ver, al final va muy metido de todo. Me ha gustado también el tener el Herlum ahí. Pero bueno, oye, que también yo creo que... Tienes que quitar. Tienes que quitar. Tienes que quitar guerreros y eso no renta. Hay que meter el máximo. Bueno, pues esa y... A ver, a ver, a ver. A mí me gusta la de Emilio. Hace tiempo que no veo tres árboles en una licha. Hostia, es verdad. Sobre todo también es el Avatar. Digo, a lo mejor lleva el... Que me parece curioso porque lleva solo las Maidens. No, no lleva magia, tío. Estaba mirando yo a ver si lleva magia. Y no. No, no, no. Y lleva 20, 30... Bueno, estos disparos van en ligera, ¿no? Sí, sí. Es que... No lleva ni Pathfinder ni... Bueno... El sentido tiene que estar... Tiene que estar curioso de ver también. Sí, porque al final también es lo mismo, ¿eh? Lleva los de Rangers. Que ya ves tú, tío. Están regalados de precio. No me jodas que va de 185 puntos. ¿Sabes? En plan de igual, casi... Igual que Gonzalo y todo supermóvil, tío. Y disparo, pues, un poquitino y lleva las tres monopeanas con todo, no sé. También tengo curiosidad, tío, para verla, ¿eh? Porque sin magia ni nada, hostia, ¿eh? ¿Sabes? No sé. Sí, sí. Y... Dime, dime. A ver, ¿dónde lo tengo? Sí, Gonzalo, cojones. Gonzalo Galerón, coño. Es que los Knicks no me los sé. Luego... De arteriarpia, solo para terminar, tío, una cosa que me llama mucho la atención son las tres últimas listas. Sí. Otro, tres coñazos de listas. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. Es que lo estuve viendo... Vale, sin meterte en detalle de lo que hace cada una, tú ves esto y dices, tío, ¿cuántos cañones son? ¿Tres cañones en una? ¿Dos cañones en otro? ¿Otros dos en otro? ¿Catapurta? Sí, es que incluso el ogro, tío, es que el ogro dices, bueno, me puedo tirar perfectamente a por ti, porque tienes los tres pelotos, los queñites con la presión por atrás, incluso las cuatro, los dos cañones y las catapurta que se ven como carros, pero que si no quieres, oye, yo te puedo tirar desde atrás. Si quieres, vamos a danos de hostias, ¿sabes? Pero yo creo que sería... Pero muy molesta, ¿sabes? O sea, la verdad es que bastante molestica, ¿sabes? No sé contra cuál... Bueno, porque el enano... Es que tú dices, tú ves este roster y dices, ¿con qué quieres jugar? ¿Con el ogro? ¿Con un treskiniter? ¿Con dos cañones? ¿Con otros dos cañones y tres cañones que diga, perdona? ¿Con la de Goblin? Sí, la verdad es que yo creo que van bien al tema de antimonopeanas, ¿sabes? Sobre todo por estos tres... Y hablando ya incluso del roster, de los que van a echar a los pobres a comer, van a ser a estos tres, ¿sabes? O sea, tanto a Ciro... O para pinzar. Claro, o para pinzar, sí. Sí, 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 sí. Sí, y incluso Eloy con su lista, a ver, ¿sabes? A ver cómo le emparejan, ¿sabes? Porque, bueno, yo creo que Eloy o Tony son los que emparejan de ellos, creo recordar. Yo creo que es Eloy, Eloy es el que empareja. Y que mucha gente se va a comer la curva, ¿eh? Yo creo que sí, ¿sabes? Hombre, claro. Y luego iba a decir... Y simplemente voy a comentar, no voy a comentar todas las listas tampoco, de lagartos, pues bueno, un titanopod, por si quieres jugar, pues te meto ahí un titanopod, por si acaso. Porque sí, patate. A mí lo que es curioso es el primer equipo que no lleva a Breton. Ya, la verdad es que a lo mejor, ¿no os dais cuenta que...? Sí, sí, ha girado. Es que se está girando el meta. Ha girado, sí, sí, sí. Sí, la rueda vuelve a girar, tío. Sí, sí. Esta mañana hemos estado comentando que hemos jugado Rafa y yo una partidilla, que hemos tenido ocasión que mi mujer y su mujer nos ha dejado un rato y los niños. Y hemos echado un rato y demás, hemos desayunado y hemos dicho lo mismo exactamente. Nosotros nos esperábamos más Bretonia. Sí. Pero bueno, está bien. A ver, sí, yo por ejemplo, yo cuando llevo Demonio le digo, mira, me gusta que haya más Mantibetonia porque no significa que hay menos Anti-Divi, ¿sabes? En plan de que la rueda va girando, ¿sabes? Pero también yo creo que está bien para el tema del meta. Sí que es verdad que en este Toe, bueno, este no, imagino que en otros varios Toes, cuando se bote en el tema de los objetivos, cambiará aún más el meta, ¿sabes? De lo que se pueda jugar, porque al final yo creo que el meta también está muy estancado en el tema de cómo se cogen los objetivos, estos objetivos son diferentes, ¿sabes? El tema de los despliegues, no tanto los despliegues, pero puede cambiar, ¿eh? O sea, al final, pero bueno, si queréis bajamos al siguiente equipo, tío. Sí, hombre, claro. Venga, venga, al club de rol Toronto, aquí creo recordar, no, estos no eran, iba a decir, ¿quién era el que se había equivocado con una lista? No, eso era la última hora. No, última hora, vale. Última hora. Vale, iba a decir por comentarlo, porque aquí no está la última. Mira, aquí sí que está, sí que está, me saldrá. Betonia, pero con dos, tres buches. Ya, diferente, es que es eso. Claro. Es que ya es en otro enfoque, tío. Es que si yo, por ejemplo, la lista esta, la veo y es que ya no es de lo típico de te voy a la cara y te reviento, que aún así, tío, la lista es bastante molesta, ¿eh? O sea, sí, por comentar, me nata. Tienes que comentar la de VIX, ¿eh? Tienes que comentar la de VIX. Sí, sí, lo sé. Víctor me ha estado diciendo de list.2, ¿sabes? Sí, sí, sí. Perdón. Y por cierto, la gente que se quiera ver un ejército precioso de altos elfos, el chico de altos elfos de este equipo, no he visto. Cerro, sí. Cerro. Eso es un auténtico... Me encantaría un día que Cerro y Alba, Alba o Tien, que se cruzaran, que le enseñara a Alba las cositas que ya tiene pintadas y que Cerro le enseñe este ejército de altos elfos, que es de... Bueno, es un espectáculo. Sí, sí. Da asco de verlo. Sí, sí. Está muy bien, muy bien, ¿eh? Yo lo he visto también en persona. Es súper bonito. Súper bonito. Es increíble. Pues mira, de Bretonja, así por comentar lo que habéis dicho, que es que ya es una Bretonja diferente. Dos trebus, que es que ahora, por 200 puntos, dices, joder, meto dos trebus. Por ejemplo, aquí Master Chamanismo me parece curioso, porque normalmente siempre veía Master Divi. En plan listas así, tipo la de Torce la llevó. Bueno, Torce la llevó también, ¿cómo se llama? Este, Gorras. Una lista así parecida en plan de control, ¿sabes? Porque realmente, yo creo que más o menos puede jugar a eso, ¿eh? El tema de ir jugueteando con una cuña de ocho Qs, luego la gorda de Knights, y luego, pues, entre los paletos unos y otros, que igual, siempre digo, los Forlorn, hay que tener cuidado con ellos, porque como te metas y no puedas romper, se van a poner... O sea que yo creo, Luca, tío, que Bretonja se está convirtiendo, o se está pareciendo mucho, en mi opinión, a los Elfos Oscuros, en el sentido de que son ejércitos ya de especialistas, de jugadores que lo llevan jugando muchos años, tío, que ya están acostumbrados a ello. Pero es que luego lo ves y tienen cosas muy buenas, pero no termina de, no sé, de romper. Estuvo muy bien en su momento, cuando sacaron el libro y había cosas que tenían que arreglar, pero se han quedado un poquito y es como un tirre de nadie. Sí, yo creo que nerfeo tras nerfeo, a ver, sí que es verdad que tardaron bastante en nerfearlos, yo creo que fue casi un año o así, ¿eh? Me tenías un poco de mano. Y ahora, yo creo que lo que dices tú, que ahora son más jugadores especialistas que están muy habituados a ello. O sea, yo tengo... Yo veo esta lista de Bretonja. Esa es sensación, ¿eh? No, Dini. Sí, sí, sí. Yo veo esta lista de Bretonja y digo, ¿por qué no juega mejor Imperio? Ya, es que tú lo ves y te lo iba... Yo pensaba que me ibas a también comentar eso, de que tú ves la estructura más o menos y dices, pues mira, bloques, con su este de daño, que sí y demás, que tal. Y dices, como un imperial, ya, pero es diferente, ¿sabes? En plan de... A ver, también tiene otro imperial en el equipo, que entiendo que a lo mejor que a los chavales le gusta esta lista, vamos, que la lista tiene buena pinta. Sí. Que no hablo de la lista en sí, hablo de lo que es el ejercicio. Sí, 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 sí. No, pero coincido, ¿eh? O sea, igual, ¿sabes? El mismo rol. De hecho, cuando veía las listas estas de infantería que apoyaba con caballería, que así, máquinas o wizardmaster de Divi, dices, joder, ¿pero esto qué es? ¿Esto es Reino de Quitania, ¿sabes? O es Imperio, ¿sabes? Eso sí. Venga, pues si queréis, mira, la tengo yo aquí abajo, por si queréis comentar la de VIX. La de VIX. Un abrazo, VIXO. A ver qué tal la lista, que siempre le voy a preguntar qué tal. Y siempre bien. El cabrón, el cabrón, la verdad, no pude hablar con él después de la final, tío, pero el cabrón, la verdad, iba con la gorra en la lista que llevo el año pasado. Sí, sí, sí. Y esto tengo ganas de verla. Sí, la verdad es que es más o menos la estructura de otras listas que le veo yo es más o menos casi igual, ¿eh? De doble patata, el Master Wiscraft que es casi esencial, ¿sabes? O sea, yo siempre que hablo, a mí me encanta Master Wiscraft. Y era de todo para ir con él perfectamente. Los dos señores y luego, pues bueno, como veis, tanto los pelotos para aguantar, los Sims sí que tengo curiosidad de cómo lo he jugado, porque al final hay 6 Sims con el tema de disparar. Y las 6 patatas también con Scales. Los Sims entiendo que con el Body Fire los pondrá detrás de los Lemures y... A disparar, sí, en plan como un Elf. A disparar. Y luego los Eilodones sí que es verdad que Antichapa, esos señores se van a cruzar. Y no sé, me parece curiosa porque me acuerdo yo de verle jugar contra Abraham, creo que fue, el año pasado. Y le estaba dando, ¿eh? Yo digo, coño, si tiene oscuros y tal, ¿y cómo le está? Y al final no sé cómo quedaron. Pero curioso, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que... Además lleva su pequeño grelicillo para entrar por detrás, ¿eh? Me parece que no sé si lo tiene... ¿Vale? A ver si hay algún lado... Y se quita alguna máquina de guerra que le moleste. Sí. Que yo creo que es chulo, es interesante, ¿eh? Sí, sí. Yo en Demonios, que no sé cuántos más Demonios hay, los Gremlins, por ejemplo, yo los estoy volviendo a meter, me parecen por 160 puntos, en plan listas así, ya metes la típica unidad de estas por 160 y dices, bueno, ya te la pongo detrás. A mí está, ¿sabes? Yo te voy a seguir presionando por delante. Y al final, pues... Oye, por cierto. Es muy molesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy molesta. Y los dos tíos, esto con Devolver Unos, R6, bueno, y el otro, el Miser... A mí me encanta. ¿Sabes? A mí me encanta. Me encanta. El Miser Carga 9, a ver, no sé, se va a meter ahí, te va a parar, ¿sabes? Y luego ya, pues, viene el mao o vienen simplemente las patatas. Además, yo es un ejército de los que recomiendo hacerse, gente que está un poquito de hacer nuevos proyectos, siempre recomiendo Demonios o Ogros, que son económicos, en Dacene, que hay un montón de cosas, de miniaturas, y a ver, no lleva, o sea, como ratas, ¿no? Lo que es horrible, ¿no? O sea, es un ejército de ratas, ¿no? Desde cero, tío. Pero yo creo que Demonios es un ejército de estos que tienes ahí como nuevo proyectito, ¿no? Sí. No son muchas minis y hay muchas cosas, ¿eh? Por ahí. Sí, y al final, con las impresoras 3D, lo que dices tú, Carlos, que es que puedes sacar todo lo que quieras y es que la gente... A ver, eso es una de las cosas buenas de novena, que luego la gente dice que tal, que al final, más o menos, sí, queda claro, entre comillas, y aún así, nunca hay problemas, ¿sabes? Es de poder sacar lo que tú quieras, como está bien, ¿sabes? Y de hecho, veis la lista, que es que cuántos son, tampoco, no llegará ni a 60 miniaturas, ¿no? Más o menos, 30, 40, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Un abrazo a Tony Darotto y su ejército de Playmobil. ¿De Playmobil? De los lejos, tío. Yo me acuerdo que jugaba con él y dije, ¿en serio sacas esto de tu mulari? Y yo, me estás vacilando, ¿no? Y él, no, no, no. Cuando organizamos el todo en Sevilla, a mí me lo hizo, digo, pero Tony, pero Tony, por favor, no tienes otras miniaturas en tu casa, que seguro que las tiene. No me veía como, yo, que miraba, no te gusta, no me veía que no está guapo, Carlos, y yo, tío, 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 tío. Lo que ha dado, ¿eh? Oye, por cierto, un abrazo a Vic, que si la lista es buena, es un tío muy buena gente, ¿eh? Sí, sí. Es un tío muy... Sí, sí. Cuando estuvo con nosotros en la cacharrería, es un tío que lo conoce en persona y... Tío muy cercano. Sí, 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 sí. Muy majete. Muy majete. Muy majete. Y unos chistes que parece de... De Kai Kai. Pues, de aquí, del resto, del resto... Me gusta la de... La de Kenry. Ya, lo estaba pensando por las dobles... Tío, no sé, me parece curiosa, ¿eh? La doble cata también ahí metida, ¿eh? La doble cata, doble bate de Finge, de la necrópolis... Sí, y el general en el Shaq Guardian, ¿sabes? Ahí con la Gold Slayer, ¿sabes? Exactamente. Me recuerda, tío, a la lista que llevaba a un chico de la oficina, tío. Me suena muchísimo esta lista, ¿eh? Muchísimo, pero bueno, no sé. Sí, ah, bueno. A ver, yo creo que Perles, que de hecho... Creo que sí. Jugó contra Xavi y le pasó por encima. No me acuerdo, en la final... En la final creo que no llevaba las esfinges. Sí que llevaba las dobles cata. Y él llevaba... En vez de Master Evo, llevaba Master Cosmo. Sobre todo porque dices, me subo uno a Lame, ¿sabes? Con la unidad de tal... O me repito para impactar con la Jada Pultos. Y al final era muy molesta, tío. Y ahora con las esfinges y demás... Uf, ¿sabes? O sea... Bastante molesta. En fin, ahora con Chalagarto... Lucas. Sí. Uf, ya. Y mire que me encanta, ¿eh? Pero... Ay, es que está fuerte el lagartito, ¿eh? Sí, está... Está fuertecito, ¿eh? Está fuertecito, ¿eh? A ver, también... Ojo que lo que os digo, que yo creo que... No es por ponernos una medalla, pero yo creo que los españoles... Tanto que nos odian por ahí fuera. Creo que en tema de jugar, somos uno de los países que... Por no decir el primero o el segundo, que más juega, ¿sabes? Y lagartos... Tú ves los jugadores españoles que juegan lagartos, tío... Y sacan unos resultados y luego ves fuera y dices... Pero a ver, señor... ¿Cómo no...? O sea... El data driven este de... No, lagartos está mal. Pues será fuera, tío. Porque aquí yo la gente que juega lagartos no para de meter pijas, ¿sabes? O sea... Oye, Luque, tú que juegas a Warhol, ¿no se jugaba antes más a UV con gente de fuera... Sí. ...que ahora por Warhol? Sí. Ah, sí. Esa es la... Sí, sí, sí. Es que me daba la sensación... A mí me dio la sensación hace un tiempo que se jugaba más por UV con gente de fuera. Sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que... Iba a decir... Estoy haciendo off topic. Es porque los americanos eran muy cabezones, tío. Y con el tema de UV. Porque sí que es verdad que Warhol no te permite, en plan, los jugadores que les encanta personalizar también los ejércitos tipo... Pues no sé, hay muchísimos ejércitos. Por ejemplo, Zurbak, de Ragnarok, bueno, una forja. Él tiene todo el ejército en UV. O sea, cada miniatura es de un color, ¿sabes? O sea, flipas. Pero claro... Joder. El tema luego de jugabilidad, ¿sabes? No tiene nada... O sea, yo cuando he vuelto a jugar UV, era... Pero vamos, parecía yo que tenía en la mano como el de Scary Movie, ¿sabes? Sin nada de faltar. Que es que no... Iba, iba... Iba, pero vamos, jugando súper mal, ¿sabes? Y luego ya cada vez se están metiendo más, tío. La gente de fuera... De hecho, hay un torneo americano, por si la gente se lo quiere, lo pondré ahí en el grupo de chat. Online, que creo que va a ser en plan casi principalmente en Warhol, para que la gente juegue. Porque es que el nivel de jugar es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿sabes? Pero... Sí. Pero sí. O sea, el tema de los españoles, yo creo que aquí jugamos y se ha quedado reflejado, por lo menos en tema de lagartos, ¿sabes? Es mucha gente muy buena, ¿sabes? Yo creo que todos los equipos que están sacando los resultados que dices, afuera, el mundial fue un poco de risa, ¿sabes? O sea, algún equipo top, el resto es que decías, lagartos, ¿dónde está? ¿Sabes? Pero no sé. A lo mejor puede ser por el tema de meta, ¿eh? No lo sé. O que luego los jugadores esos son unos mancos. Una de dos. Pero bueno. Es que el circuito... Yo siempre lo digo, ¿eh, Lucas? El circuito estuvo el año pasado durito. O sea, que es el más tonto hacer relojes de madera, Lucas. Es que hasta el más, digamos, tiene un nivel medio, que como la cagues en algo, que tengas una... Que también te puede pasar que tengas un momento desafortunado con los dados, que se te da la vuelta la partida en el etiquete, ¿eh? Lo puedes minimizar, pero es que cualquiera te puede hacer la jugadita y meterte un sustazo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que yo lo digo, ¿eh? Y no es por hacer la pelota ni nada, pero yo creo que en España el nivel de la competición, que ya veremos ahora haciendo solo un spoiler, el tema de The Old World, a ver cómo acaba y tal. El tema de los todos. Aquí yo te digo que muchos equipos de aquí se van al Mundial y parten cabezas, ¿sabes? O sea, parten cabezas, porque dices, bueno, no estaré al mismo nivel que Polonia, porque eso ya es enfermizo, ¿sabes? Pero es decir, el nivel de aquí de España, y no te digo con los dedos de una mano, ¿eh? De más. De partir de nivel comparado con muchos países de fuera, ¿eh? No tienen nada que ver, ¿sabes? Y la verdad es que, bueno, eso está bien. Al final los todos es, o sea, yo como rival, yo prefiero tener un rival duro, ¿sabes? Jugar, de partirme, por ejemplo, en el todo aquí de Juan Girola, partirte la cara y decir, he ganado en la plaza porque me la merezco. Pero es que yo quiero un rival duro porque si me lo pones fácil, ¿qué mérito luego tengo para ir fuera? O sea, no me vas a poner un mínimo, ¿sabes? O sea, cuanto más fuerte, yo creo que te hace mejorar a ti como jugador y como, no sé, en esto, pero bueno, eso es mi opinión. Iba a decir, me voy por los cerros de Uueda, pero bueno, no pasa. No, no, está estupendo. Está estupendo. Es que yo también opinamos de forma general. Para cerrar un poquito el tema y seguir con la lista, eso tiene un doble filo también, Lucas. Nosotros hemos notado aquí en Andalucía que… De lo que va a decir. Sí, lo de los equipos, ¿no? Sí, imagino que sí. No, 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 no los equipos, no los equipos. Pues individuales, jugadores, en la comunidad de Andalucía ha bajado bastante los jugadores. Sí, sí. Porque había jugadores que… No, no, sigue, 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 sigue. No, no, que hay jugadores que a lo mejor son más casuales o venían a otro torneo allí en la Guardia de Hermes. Sí. Hacíamos torneos de 40 personas, se llenaban. Sí. Y la competición, el ir a competir, como tampoco podemos jugar mucho, cuando vamos por lo que quieres entrenar y practicar turistas. Ya. Y muchas veces tengo a alguna persona delante, lo que va a otro rollo, y a veces le quitan las ganas de volver. Sí, yo… Claro, el nivel de velocidad es diferente. Ya, yo eso, mira, desde la cúpula, o sea, eso lo estuvimos hablando bastante, porque al final le dices, quieres tener un circuito fuerte, ¿vale? Que este año al final no se puede contentar a todos, pero sí que es verdad que yo lo extrapolo a, quiero tener un circuito fuerte, pero también quiero que la gente juegue. Entonces dices, bueno, pues hacemos que a ver cómo acaba, ¿sabes? Porque luego la temporada es muy larga. El tema de final A, final B, de la gente que quiere ir a muerte, pues bueno, pues que vaya a la final A. Pero la gente que quiera jugar, pero sin partirse los cuernos y tal, decir, oye, yo también tengo derecho a clasificar. Yo he tenido ese pensamiento, ¿sabes? Y luego aparte de decir, tengo menos toes, intentar hacer más o toes o individuales. Por ejemplo, nosotros en Burgos hemos hecho uno de… vamos a hacer uno de 60 personas, así que es verdad que en su momento, hace millones de años, yo me acuerdo que había individuales súper grandes, ¿sabes? Y la gente se apuntaba a jugar o… Sí, no sé. Yo tengo el pensamiento de que cada vez es más difícil porque la gente creo que solo va a jugar, ¿sabes? El torneo, su torneo, ¿sabes? Y ya no quiere jugar nada más. Mira lo que los últimos torneos que hemos planteado aquí en Sevilla, tanto en la guarida como allí con Carlos en su local, a torneos de 30 personas, 35 personas, o 26 personas en este caso, de la gente que no se apuntaba, que no se apuntaba, de tener 10 apuntados, más o menos, decir, bueno, pues vamos a quitar torneos y vamos a hacer una quedada. Coño, para ir 10 personas, pues por lo menos hacemos una quedada y estamos más extendidos. Y de buena primera, la gente pues me apunta, me apunta, me apunta y te encuentras 24 personas, una 26 personas en la quedada. Eso ha pasado, eso ha pasado. Eso es así. Nosotros hemos dicho una… es decir, vamos a hacer un torneo, lo que ha dicho Rafa exactamente, vamos a hacer un torneo, la gente no se apunta, pero decimos, oye, que vamos a cambiar la quedada, que si queréis os venís a echar el día. Y se apunta a toda la gente, ¿no? ¿Cómo? Que teníamos que sacar mesa porque había un montón de gente para venir a jugar. Entonces, no sé si… Yo creo que también es un cambio… hay que cambiar también un poco de chip, yo creo, porque hay veces que vamos muy a fuego. O sea, a mí me pasa que en Madrid, yo en Madrid cuando vengo… voy a los torneos de ImpriWords, que ahora ya Gonzalo no lo va a hacer porque ya ha dicho que se ha vinculado, yo iba con otro chip, en plan de no te voy a ir a fuego como en un TOE, ¿sabes? Voy a ir, voy a llevar unas listas diferentes y hay mucha gente que yo creo que no logro a desconectar de decir, mira, esto es un torneo, en plan de… un torneo for fun, ¿sabes? De divertirme. O un TOE, ¿sabes? De… y quiero ir a machete. Pues para jugar algo por jugar no voy. Sí, pero si es una quedada así, hostia cabrón, pero si es casi lo mismo. O sea, te puedes tomar la misma filosofía, pero… no sé… es algo complicado, ¿eh? Porque yo… Hostia, es que esto da para un podcast entero. Sí, sí. Porque yo tengo mi versión de que… es que yo tengo mi versión y yo así por tirártelo así, ¿eh? Yo te digo que es que… es que la comunidad vive también del jugador mediocre. No vamos a poner el dedo en nada a señalar a nadie, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo voy a poner yo mismo, ¿eh? No, 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 pero que es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto va rojo. Que necesitamos esos 20-25 jugadores que quedan del 20 para abajo y que o son, digamos, eventuales o que no le echan tanto porque al final esto ha echadole tiempo también y dedicación. Sí, sí, sí. Es mi opinión, ¿eh? Sí. Pero bueno… Eso, yo creo que, sobre todo, a ver cómo va desarrollándose la temporada, pero sí que es verdad que… que digo, bueno, hay menos Toys, se supone que hay 6 Toys, habrá más torneos o por equipos o individuales, pero es que… no sé, no sé si es que es porque a lo mejor se vencina The Old Wall o la gente está cansada… yo lo noto como que es un problema, ¿eh? Porque yo quiero que haya torneos competitivos, pero también quiero que haya, hostia, que haya torneos o no haya torneos, que haya gente que vaya quedada, que juegue, que torneos individuales de dos días o de equipos de cuatro o de cinco, ¿sabes? Y noto como que se está perdiendo, ¿eh? Hay mucho en el aire. Hay mucho en el aire ahora mismo, incertidumbre, mucho hype on the old world, jugadores veteranos que se quitaron de novena y están deseando volver… así que vamos a ver cómo… Todo esto, señores, estábamos… para los que están acusando el podcast, estábamos hablando de esto por no hablar de la lista de cobras, que son las siguientes… Yo estoy deseando, yo estoy deseando hablar de la lista de cobras… Sí, pero iba a decir eso… bueno, si queréis, a otro podcast estáis más que invitados, ¿eh? Porque sí que es verdad que lo hablé con Eric y esto, en plan un podcast de otra gente o estar uno de nosotros y meter a más gente, de hablar de cómo se puede plantear el tema del futuro o el traspaso o no traspaso, cómo va a quedar, cómo no va a quedar, la gente va a estar más contenta o no, ¿sabes? Entonces… Te digo una cosa, y por mi parte quiero desarrollar tema este, si The Old World, más allá de que el juego sea mejor o peor o lo que sea, pero si The Old World… imagínate, no te puedo decir un número exacto, pero imagínate que en Sevilla ahora mismo estamos 50 jugadores, ¿no? O 40 o 50 jugadores. Sí. Y puede haber desconectado otro… fácilmente, 60 o 80 jugadores entre todos los pueblos alrededor. Si The Old World consigue que de esos 80 jugadores que están desconectados, 40 vuelvan o 60 vuelvan, te encuentras con una comunidad de 120 personas, ¿sabes lo que te digo? Pero lo mismo que cada vez que pides jugar una partida, juegas siempre con los mismos. Sí. Entonces, nada más que eso, nada más que eso… Sí, al final se mueve mucho. Yo creo que se va a mover bastante, ¿sabes? Y luego veremos, a lo mejor también es todo el hype de toda la gente que entra, que entra, que entra. Y nosotros, jugadores de novena, yo creo que, sin ánimo de faltar a nadie, estamos en la cadena alimenticia, somos los T-Rex, ¿sabes? Porque somos los competitivos. Veremos a ver, después de un paso o un tiempo, si esa gente que ha entrado de casual, ¿sabes? En plan, sigue jugando o no va a torneos… Pero bueno, si hay más gente y hay una compañía detrás, yo creo que es algo positivo, ¿sabes? O sea… Sí. Sí, sí, esto ya es solo el tiempo lo diré. Sí, eso es. Eh… Aire fresco. Sí. Eh… Bueno, después de este pequeño tal… Yo es que, yo me rollo mucho, así que… Yo más. Yo estoy frenado. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con Cobra, perdón… Cobra Kai. Un apunte de Cobra Kai antes de empezar, ¿vale? El otro día Osune hizo un comentario de que todos los de Cobra Kai son con descendencia andaluza. Sí. Vale. Excepto Osuna… Nada, eh… Que se nota que le gusta Andaluza ahí abajo abajo. Ya, ya, ya… O sea, no iba a ser el Giaquiri y otra familia. Ja, ja, ja. Yo… No lo digo… Ah, pero lo digo por poner a Osuna en el compromiso, por si estás escuchando el podcast. Eso, eso. Osuna, responde, responde. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío. Pues… Mira, aquí tienen… No sé, tienen bastantes listas, hay algunas muy así. Yo la que iba a querer hablar es la de… Me ha sorprendido Giri con Orcos. Sí que es verdad que en el torneo de Alcira llevó Orcos, creo recordar. Y lleva… Yo lo vi y no me lo creí nunca. Y lleva mono Orcos. Ojo, mono Orcos, ¿sabes? Sí. Y eso, la verdad es que… Que sí. Hay muchos jugadores, hay algunos jugadores que me dicen que Orcos están muy fuertes, ¿sabes? Pero yo creo que a lo mejor es también el meta, ¿eh? No lo sé, ¿sabes? Pero bueno, ves aquí a Giri con Orcos… Tenía que estar fuerte. Kanka cuando me dice también que Orcos está fuerte, ¿sabes? Y luego ves mucha gente con Orcos y dices, hostia. Pero bueno, así por comentar de la lista, lleva doble Loner, uno en Weaven, ¿vale? En Serpiente Alhada, que lleva… Joder, qué molesta. Una con el Omen, o sea, chapa al 2-5, sí, sí, este señor te lo va a enganchar ahí, tozudo que así de más. El otro con el 1-Reroll de R6. Y luego, bueno, pues chamanes, pues con lo básico, en plan cuatro hechizitos, ¿sabes? Voy con lo mío. Y luego, pues un poco todo. Estos son dos… Son jabatos, creo recordar, sí. Marauders son dos bloques de jabalíes. El bloque de feral con ser portabatalla, headbases y demás. Y luego, pues bueno, un poco de mierda de todo, ¿sabes? Al final tres Grollings para hacer explorar, los Nasser-Dassers, una de quince Orcos negros. El gigante que va muy bien con los Loner al lado, los gigantes estos con arm-to-edit son las reperas, porque cogen sus armas, al final tienen todas las armas. Y muy molesta, ¿eh? O sea, la lista realmente la ves y es de ir a la cara, ¿sabes? Es decir, hola señor, aquí está mi historia. Yo, bueno, muy molesta. No sé, no sé a ver qué tal irá. No, trae quicitos de chamanismo y a la boca. Es que no… Sí, bueno, bueno, que tampoco, ¿eh? Lleva dos de piro… Sí, sí, lleva los dos de piro… Dos de chamanismo, lo que lleva el libro y lleva el ron. O sea, al final dices, joder, macho, pues 665… 565, tienes tus cinco hechizos, tío. Y el resto… Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y administraslo. Al final dices, bueno, tengo aquí dos Loner, ¿sabes? Si no lo quieres, pues bueno, pues vienen por aquí los bloques, que si los jabatos, que si el gigante… A mí me gusta mucho porque es que le da ese punto de epinomancia aquí con su ropate, que le viene súper bien a los orcos. Sí, 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 sí. Pues nada, ¿quieres tonto o tontito? Te dice cuando llegue a su falta de magia. Está chula. Sí, sí. Y al final con el guaj, tío, porque como lleva el orco contra el líder, el tema del más uno y maximizada, el Loner también en Weaven, o sea, las caberías te van a llegar desde bastante, o sea, ojito. Venga, pues si queréis comentar alguna así… A mí me gusta lo de Juno. La hemos estado viendo esta mañana. Esta mañana la hemos visto. Sí, esta mañana está moviendo el tralit. A ver, ¿qué lleva, qué lleva? Me parece curioso llevar… Los nonocaos. Sí, los nonocaos con los caddins incarnates. Me queda así de tiempo cuando los veía, los caddins. Sí, sí. Y al final que son bastante molestos, tío. Encima, es que por el precio… Y baratito, eso te parece. Sí, es que… A ver, lleva… A ver, a ver, a ver… Lleva dos, tres, tres hechizos… Cuatro, cinco hechizos… Son seis. Seis. Aquí me voy a poner el mágica gelón y el… Ah, sí, sí. Y dos de… Sí, sí. La magia es sencillita, baratita y… Vamos, esto es… Muy parecida… Vamos, una típica lista, como nosotros llamamos, del norte de España. El norte de España es de despeñar perro para arriba, ¿vale? Sí. Esta es de poquitos personajes… Sí. Y muchas unidades. Y muchas unidades, sí. Y la verdad que… Exactamente. Sí, sí. La verdad es que lo estoy viendo y al final dices… Joder, mira, lleva mi… Mi magia, no justa, porque lleva bastante bien la magia, personajes baratos, pero… Hostia, tienes el bloque de Infernal Warriors con el… Con armado en manos, que también… Son cuarenta… Cuarenta pibes, que es que… Es que valen casi… O sea, por ciento… Ciento cincuenta puntos más… O sea, más que los Infernal Warriors, que aún así es… Blocazo con armado en manos. Los Infernal Warriors con el Blunderbush y armado en manos. Los apoyitos, el blocazo gordo de Tauru con armado en manos, también… Joder, aquí… Fuerza siete, eh. Sí. Otros diez Enforces, los Mini Tauru con Blunderbush y armado en manos, joder… Y sí ha sacado todas las armas a dos manos de casa, por lo visto. Sí, sí. Vamos a estar lista contra monstruos, entre la batería de cohete, Fuerza siete, Fuerza seis… Sí, sí. Va bastante bien. Y a anti… O sea, anti-metal, tanto los Incarnets, con lo que estáis diciendo de armado en manos. Y además, yo creo que va bastante bien, eh. O sea… Sí que me parece curioso el Basal Slingshot, que… Que bueno, es como… Es un virote, ¿sabes? Que te pone el tarrito, pero es un virote por ochenta puntos, ¿sabes? Me parece curioso y… Y la verdad es que muy molesta, eh. O sea, el bloque gordo con el otro bloque de Tauru, y luego los otros apoyitos, que aún así es que dices… Apoyitos, ¿sabes? Son veinte tíos con armado en manos, otros tíos con armado en manos, los que hay en carnets, los inmortales… Más todo el disparo y tal… Muy molesta, eh. La verdad es que me gusta, me gusta bastante. A mí me encanta el multispam de unidades, ¿sabes? Más que tener los personajes súper dopados, me gusta jugar abarcando mucha mesa. Y al final aquí es que abarca bastante, eh. Sí. Se ve igual también, por ejemplo… A lo mejor es una de las cosas para arreglar lo del tiempo en las partidas. Ya. Igual que se hace mínimo de unidades, hace también un máximo de unidades. Sí, es que yo, yo también, eh, iba a decir, off topic, veo muchos ejercicios meter muchas, muchas, muchas miniaturas que dices, joder, lo normal no es que en enanos, por ejemplo, o enanos de caos, no tengan X miniaturas, o Bretonnia, por ejemplo, no tenga tantas, pues es que ya cada vez dices, joder, no tendría que ser tipo especialista. Y hay muchísimos, muchísimos cuerpos, o elfos, muchísimos cuerpos. No se supone que es un elfo, hostia, tendría que, ¿sabes?, en plan de meter muchas menos miniaturas. Pero es que, hostia, si ves aquí, todo lo que entra y todo lo que abarca es mesa. O sea, si al final… Sí, o la lista del caldo, que luego veremos. No, no, esa no. Es de Albert. Es de Albert. Yo ya la he visto, y qué molesta, qué molesta. Sí, sí, sí. Que no es mía, no es mía. Yo repito, si yo no se hace lista, si es que no se huea esto, si yo lo que hago es copiar. A este le está funcionando, copia a los que le funcionan las cosas. Es una máxima. Hostia. Pues… Sí que es verdad que, mira, estoy teniendo la tendencia, de lo que estoy viendo aquí, es de ir bien contra monopeanas. Porque, por ejemplo, Osuna, Master Divi, con las esfinges y demás. Hunon, con todo el tema de armados humanos y demás. Yirik, con los orcos armados humanos, el Lonex y demás. Aquí hay un choque de meta. Fíjate en macro de lo que es el torneo, fíjate en los equipos del norte y los equipos del sur. Y, digamos, el meta de uno y el meta de otro. Normalmente, aquí en Andalucía teníamos o solíamos tener un meta diferente. Y tengo la sensación de que para este TOE es al revés. Los equipos de Andalucía están teniendo, digamos, una cosa más estable y son los equipos del norte los que están rompiendo un poquito el meta. Mira, yo tenía un ejército. Con ogros me pasaba igual. O sea, yo decía, esta lista de ogros es norteña y esta es sureña. La sureña era la de disparar. Me acuerdo que era Samu Kaos, Woffy y tal. En plan de disparar y tal. Y luego las otras eran las de pegar, que luego empezó el... Pero siempre tenía en plan de lista de disparos, sureña. Pero sí, mira, y el resto pues igual. Por ejemplo, la lista de Capri, pues mira, aquí doble cañón y demás. Es un coñazo. Esa lista es un coñazo. ¿Cuántos enanos hay? ¿Has hecho por casualidad, Luca, el número de ejércitos? Ah, pues no, tío. Pues no. Lo sacaré luego, si no, pero... A ver... Creo que hay enanos en todos, ¿no? Casi todos. Pues... Uf, no te creas, ¿eh? Yo creo que en el primero había enanos. Uno, dos, tres... Sí. No. Sí, un enano. Sí, sí, coño. Un enano. Ahí también había otro. Aquí hay... No, hay un enano en el caos y en cobra sí. De momento hay dos. De momento hay dos. Yo es que creo que... No están mal los enanos, tío. O sea, el tema de jugar a disparo y luego tener tus unidades de contra Capri, para presionar, que sí, y el rey, que tal. Tal y como está jugando, por ejemplo, aquí Danik o Humboldt. No sé, aporta... Es bastante molesta. Al final le dices, joder, ¿te quieres emparejar contra esto? Yo, por ejemplo, sí. Pero porque me gusta jugar mucho contra enanos. Me encantan los ejércitos masocas. Epa, masoca yo. Pero sí, la verdad es que es bastante molesta. Al final, microunidades, pero bueno, que las que van... Bueno, métete contra Hallwardian, métete contra el rey, ¿sabes? Contra el BSB este, que también mete con las runas del Lightning. Y luego, pues, amísate con cañones y demás, ¿sabes? No sé, muy molesta, ¿sabes? Contra ciertas listas, es muy molesta. Un abrazo para Sergi. Sí, aquí está. Me pido su dicho. Me pido su dicho. Le invité a venir, pero está muy liado. Y se ha cagado, ¿no? Y me dijo que, como son navidades y demás, en la peluquería, pues está hasta arriba. Tiene que estar hasta arriba, sí. Sí, sí, sí. Yo he hablado con él también. Yo he hablado con él también. Le he dicho que me quería reír, ¿eh? Sí, al final viene... Si es un podcast muy monotema o la gente es muy sosa, yo soy el primero que digo, uff, qué pesado. Qué va. Y sobre todo, cuando te vas un poco de lo que estás hablando, también está ahí, no el salsero en el mal sentido, sino que te gusta, ¿sabes? Que decir, joder, pues otros oprimidos son las dos cosas. De su lista... Una pregunta, dime. Pero dices que Sergi está muy liado, pero que está trabajando a las 11 de la noche. No, ya, ya. Eso yo creo que es porque no puede vivir. No, no, yo creo que este no para. No, sí, sí. Es posible que no pare, que no pare con la mujer a tope y llegará muerto. Tiene una edad, ¿eh? Pensadlo. Sí, sí, sí. Con la tos esa que parece que se va a morir el pobre. Yo lo quiero mucho, ¿eh? Pero me encanta darle caña. Mira, de su lista, me parece curioso los shortmasters, simplemente. Porque yo sé que ya mil monopeanas. Pero bueno. Una velocidad menos, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Una velocidad menos, es lo que mismo. Porque al final la guardia es más, pues mira, es un bloquecito. Pero es como si el resto de la lista va a más velocidad que los shortmasters. Sí. Yo pensaba que iba a lo mejor a meter el estándar de matchar triple, pero bueno, que tampoco, ¿sabes? Pero mira la de mierda. O sea, monopeanas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Hala! Amisate el dragón y otras cosas. ¡Hala! Pero así. Tú compara Chalitza con la de Carlos y son dos... No. No tiene nada que buena con la otra. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero está muy bien, ¿eh? Que puede esconder puntos, puede guardar puntos, puede apretar, puede hacer... Es que está chula, ¿eh? Sí. Es bastante más agresiva. ¿Sabes? En el sentido... Yo veo las listas de Cobra y casi todas, salvo... Pero si no quieres jugar la partida, se puede poner a corretear por la mesa. Sí, sí. Entonces él se puede corretear, se puede defender porque tiene más movimiento. A mí me gusta mucho esa lista, ¿eh? Que me gusta mucho. Yo quiero jugarla. Y otra que me ha encantado, Lucas, es la de Guerrero del Cabo, ¿eh? Es que yo veo dos Ancestors... Sí, sí, sí. ¡Ah! Veo dos Ancestors y digo, ay, Dios mío, se me hace el culo pesicona, ¿eh? Es que es... Yo lo vi y dije, joder, digo, ya está rata con las listas pesadas. Porque tú ves la lista y dices... Sí, sí, sí. Hostia puta, es que dices, doble Ancestors. El bárbaro en el caballito, ¿sabes? Que dices, bueno, pues a mí ya está por ahí correteando. El bloque que te hace el marchar triple y lo tienes ahí. Y luego, pues, dos de Guerreros, el gigante con el antimonopeanas, que es la lanza. Tres Feldracks, también con arma de monos porque hay patatas. Y un Forsaken porque sí, ¿sabes? Hostia, es que es muy molesta, ¿eh? O sea... Yo... Y es rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que yo no sé si querría jugar... Es que doble Feldrack es muy pesado. Se pega mucho, ¿eh? Muy pesado, tío. Yo creo que se va a hinchar a puntos, ¿eh? O sea... Lo que no me acuerdo es que hacía el Symbol Slaughter y no me acuerdo lo que hacía el primer... El Symbol Slaughter creo que era que... No me acuerdo, tío. Que te daba más dos ataques, o algo así. Y te impactaba con un más uno, creo que era algo así. Algo así. Madre mía, ahí con encalejadas. Yo creo que bueno, hace falta ese tío, pero bueno. Ya, eh... Si la ha puesto, seguro que rata es por algo. A lo mejor es por tener... O a lo mejor lo puedo... A lo mejor por tener anti... O sea, que sea un arma mágica, a lo mejor. Pero yo creo que no le hace falta, ¿eh? O sea, quiero recordar... Vamos, que tengo aquí las listas. Que el Symbol Slaughter no... Era eso, ¿eh? O sea... A ver, tío. No me acuerdo. Pero bueno. Y luego el otro, la Supernatural Dexterity, que vale. Esa sí que... Sí. O sea, viene bien al final para... Para pegar... Para pegar más rápido, ¿sabes? Mejor. Pero bueno. Eh... Échales... ¿Sabes? A ver, Symbol Slaughter... Sí. Más dos ataques... Ah, coño. Ya sé por qué lo ha metido. Más dos ataques, más dos agilidad. O sea, esos dos señores... Pegan... Muy rápido. O sea, van los dos con más dos agilidad los dos. O sea, van a pegar... Me acabo de la cuenta, va sin magia, ¿no? Sí, sí, va sin magia. O sea, va... Ajá. Por eso... Por eso lo he dicho. Es que va en la... Sí, sí. Me acabo de la cuenta. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Empiezas a redigirme y no entro. Hostia, es que... Yo creo que... Es que esos dos feldracks... Y el bárbaro... Carga con el bárbaro a una de... De... Elfos... Y cargan esos dos. Y esos dos señores desmontan la unidad entre los alientos. Y pegando antes que los... Que los elfos, ¿sabes? Me gustaría ver esta lista contra ratas. Yo... A ver qué tal. Sí, yo... A ver, depende al final... Depende al final si tiene... Está ahí, ¿eh? Si tiene doble... Doble cañón... A ver, es que... Por ejemplo, había por aquí una lista de ratas que creo que nos... No es... A ver... Doble cañón... Dos Duns Park... Stygian... Y no sé si lleva... Y el... Bueno, si el... No sé, ¿eh? Depende si empieza el... La rata... Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Depende, depende. Sí, es que al final dices, bueno, te vas a meter en los bloques. Vale, me los vas a deshacer. Pero entre la magia, cañones, ruedas... Y... Pero a ver, sí que es verdad que cualquiera de estos coge a una rata y entre los dos alientos a lo mejor la ha quitado. ¿Sabes? Como que se metan los dos... Uff... No sé, ¿eh? No sé. Me estás ahí dejando la duda. No, yo... Yo estaba... Yo estaba pensando en la de... Dos de mormillo, una de mormillo y... No sé. Los dos delante, los dos delante. Que se viene después. No me voy a adelantar, no me voy a adelantar. Que se viene después. Que estoy enamorado de esa lista, ahí. Y encima de un amigo. Esa la tenemos marca... Fuego, Luca... Sí, sí. Qué asco triste, tío. Sí. Ahora, pues... La vemos, si queréis. Y... Y bueno... Molesto, ¿eh? Yo veo el roster y molesto porque muchas... Casi todas son de... Que pueden ir perfectamente a dos velocidades. Muy a la cara. Yo creo que la que más, más, más... O Giri o Rata. Yo creo que van a ser las que más se van... Bueno, porque... O sea... La de Rata se ve claramente a lo que va. O sea, va sin magia, va a ir a la puta cara. ¿Sabes? Sin más. Eh... Capi... Capi y Varas. Eh... Aguantan ahí lo que tienen que aguantar. Y si también en su lista, que es bastante moni... Eh... Eh... Joder, me saldrá. Eh... Polivalente, perdón. Os una a lo mismo. Que al final y dices, joder, es que... Eh... Es que enriquece y demás. Vale. Eh... Te puedo jugar con los dos bloques. Las tres esfinges. A ver. Es molesta. Muy molesta. Eh... Pero bueno. Si queréis, bajamos. Y ya vamos a... Dale. A Gondor. Ole. Ole ellos. Eh... Ahí tú y yo. Ahí tú y yo. Ahí está caldo. Aquí. Odilas. Venga, vamos a comentar tu lista. Porque es muy pesada. Es muy pesada. Sobre todo digo... Joder, macho. ¿Cuántos...? Que no es la lista. Que no es mi lista. Que es la lista de Alberto. Joder, joder. Es que de verdad. Es que... Es que está listo de Alberto. Ya he quitado dos cosas que no me gustaban y ya está. Ah, claro. Es que ya igual... Yo he visto los 40 maestros de la espada por si acaso. ¿Sabes? En plan de... Toma, por si acaso. Es que no te han quitado... Alberto creo que tenía un virote y tres maestros de la espada. Y él quitó el virote porque... Y el... Y el estandarte. El estandarte... El bellcoming. El que te quita un belltoken. Ah, vale. Vale. Sí, sí, sí. Yo no lo rento. No me... Y la veía cara y yo digo... Venga, voy a jugar... Pegar palos y a defender mi paro. Joder, es que es muy molesta, tío, la lista, eh. Yo es de las que digo... Si te hubieses un bloque de maestros... Pero es que aún así, tío. Es que es... Es que es horrible. Iba a decir... Y si Cal lo juega... No, y yo tengo la... Yo tengo la fama de... De mano de tontito. ¿Vale? Ay, que te doy. Y la gente... Y la gente se... Esta mañana... 26 arquero. Que voy a ar 4 y ar 5. Ar 4 porque he movido. Venga. 9 heridas. Sí, sí. Otro 26. 9 heridas. Y yo, Carlos, por dios, para allá. De... De... ¿Cuánto era? Cuando te hice con la guardia del Fénix. Yo qué sé. Me voy a decir 9 heridas y sale 6 o 7. Yo qué sé. De 9-7. Y digo, por dios, Carlos. Hostia. No es... He perdido hasta el combate. Es muy desesperante. O sea... Esto tú lo ves... Pero claro... Es lo de siempre. Como tenga la mano... Lo mismo... ¿El qué? Perdón, Rafa. Como tenga la mano, te quita, te borra. Sí, sí, sí. Y luego que tú lo ves... Es que esto me recuerda a mí en su momento como los paletos cuando nos empezamos a quejar. Las... Los morteros de... De ratas y tal. Y tal. Que de hecho me acuerdo que la gente tanto que va con Gundizalbo que dice... No, se ve opa... Y tal. Él expuso el problema de los arqueros. Es decir, oye, mira, que hay listas en España. Que la gente está jugando y está jugando el máximo. Y... Y en plan de... Que mirad los resultados que saca. ¿Sabes? Pues no. No han querido decir... No, mira... Encima están mal, ¿sabes? O sea, no sé qué fue lo que tocaron de Altos. Que bajaron creo que del Príncipe y tal. Y el resto se mantenía. Y dicen, joder, macho, pues... Pues no sé. Pues seremos... Seremos nosotros que... O el resto de fuera son muy malos. O no lo entiendo, ¿sabes? Porque mira el último torneo de Cal. 100 puntos, ¿sabes? Y bueno, luego Alberto. Y el resto de la gente, tío. También Alberto de... De la oficina también que ha pasado también en el torneo con Altos. Y, joder, mucha gente... Sí. Vamos, yo te digo, Carlos, que con tu lista... Ya me dirás, pero te voy a ir a dar el coñazo. Porque después de la primera partida te voy a decir... ¿Qué has sacado, Carlos? Y me vas a decir... No, pues es que he ganado de poco. ¿Cuánto es de poco? Pues he metido un 15... No. Bueno, soy un cagonazo. Escúchame. Como he probado... Me parece que ha sido dos veces. Me ha pasado que se me ha caído el porta. Sí. Por algún chaqueillo y demás. Digo, voy a meter la disciplina. Y hacer puñetas. Ya no me pasa esto. Porque es que me enfado muchísimo. Me enfado muchísimo cuando me ha pasado esto. Un jueves repitiendo. Te puede pasar. Sí, sí. Y es que me digo... Joder, se me acaba de dar vuelta la puta partida. Y a mí no me gusta perder, ¿eh? Que ustedes me veis muy jiji, jaja. Pero yo me cojo unos cabreos que... Esta gente lo conoce, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, aquí por ahí no tenemos más perder. Bueno, casi todo el mundo, ¿no? Pero... La verdad que yo probé dos veces la lista. Igual fui uno de los que me dijo... Yo, tenemos que probar. Quiero probar la lista contigo. Y... Y cuando la vio en mesa y jugamos allí una quedadita, dos o tres partidas, me dijo... Yo, está listo. Esto es un pepino. Y yo digo, pues no le digas gracia a mí. Dársela al chico guapito de guardia vareca. Aunque la lista la he hecho, ¿eh? Yo no. Es que... No sé. A mí me parece muy molesta. Así que es verdad que luego dices... Bueno, pues mira. Sergi, por ejemplo, ha jugado como una peana y demás. Pero dices... Joder, macho. Es que es una... No sé. A mí me parece lista pepino en el sentido de... Te voy a disparar. Te puedo focusear todo lo que quieras. Luego ven. ¿Sabes? Campeón. No sé. Y me parece que lo de los arqueros, si hay... O les cambias el punto o simplemente les quitas el accurate, ya se dejan de ver. O sea, ya no tiene... Ya ha cambiado. Sí, sí. No tiene sentido. Si le quitas que juegue más cerca, no tiene sentido. Un máximo o algo, no sé. Eso ya... A ver si... Se supone que va a haber una actualización que a vosotros nos... Bueno, a nosotros nos pilla en enero. Pero en febrero se supone que va a haber una actualización del tema de reglas. Que afectará a los siguientes toys, ¿sabes? Este por lo menos. Me da la sensación que los arquenas no los tocan. No, hostia. Joder. Yo creo que no, eh. Joder. Pues... Pero bueno, eso es mi... Mi pedra. Esto es lo de siempre. Es como el meta. Iba a decir, luego iremos, por ejemplo, a Román. Me acuerdo que él juega más... ¿Cómo se llama? Los bailarines. Y yo me acuerdo que... Román lleva jugando la misma lista siete años. Ya, lo sé. Y es como... Al resto del mundo de España no le afecta. Porque nadie juega bailarines con el BSB. Pero Román, justamente, que lleva las unidades de siete y tal... Dices, joder, macho, qué mala suerte. Sí, hijo. Y yo. Que... Que yo solo juego esto en España y nadie más juego. Pues a mí me han jodido. Porque fuera lo juegan. Pues esto es igual, tío. De fuera no juegan esto. Juegan más tipo... Otro tipo de listas con el... Con el grifero y demás. Y... Y mira, ¿sabes? Y esto funciona aquí. Afuera, ¿por qué no? Pues no lo sé. ¿Sabes? Bueno. Es curioso. No, no. No, no. No, no, no. De hecho, lo iba a decir porque la lista molesta de cojones de disparo, tío. O sea, de... ¿Sabes? El nonito con el titanopo. La primera vez que se lo vi fue a él. Digo, ¿eso qué es? Por dios, ¿no? No, no. Sí, sí, sí. Eh... Sobre todo con la especial, tío. Es que... No sé. Eh... A ver. El titanopo no sé si le meterán mano, tío. Porque me parece... Nadie lo jugaba antes. Cuando era Fuerza 6. AP2. Pero ya de AP3... Uff. Y ahora sí se juega y antes no. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Sabes? Mmm... Antes no se jugaba. Es como lo del doble príncipe. Antes nadie jugaba doble príncipe. Y aquí, por ejemplo, eh... Tu compañero... Me saldrá, eh... Pablo. Pablo, coño. Pablo, Pablo. Sí, 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 coño. Yo estoy enamorado de la lista esa. ¿Sabes? Pues igual, de doble príncipe. ¿Por qué antes no? Pues a lo mejor porque nadie llegó un momento que dijo, voy a probarlo y a fuego, ¿sabes? Pues mira, pero mira aquí la lista de nono diferente, ¿sabes? Diferente en el sentido de... De, pues bueno, llevar el máster con alquimia... Luego los bloques de Tegu y demás, los skins y tal. Y luego, pues, lo de abajo que dices, hola, señor. Esto todo te va a disparar. A ver si lo puedes administrar. Y luego ya... ¿Te lo vas a sacar? ¿Sabes? Te esmarrono, te esmarrono la mesa, te cuento dos chistes, te pido tres cervezas, y cuando te quieras dar cuenta... Nada, pero es que yo lo he visto y al final te lo saca, te dispara, te hace cuando te dispara... Es que... Un coñazo. Sí, 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 sí. La verdad es que... Que... Que bastante pesada esta. Y la de Pablo que te iba a decir, eh... Muy parecida también a la de Samu, que luego veremos. Sí. Pablo tuvo el trauma con los silvanos, con Samu en la final. Sí. Y ya creo que se cambió. Sí. Es que Samu, alguna vez... Sí, sí, pero... Un... 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 Un abrazo, Pablo. Estaba jugando con Samu, había desplegado Samu primero y Pablo después, ¿vale? Sí. Si empezaba Pablo a mover un muñeco. Le tira a Samu... Se le fue, tío. Un 2 de 6 del KO, creo que era, no me acuerdo. ¿No fue Mosquito? No, no, no. ¿No fue Mosquito? Sí, sí, Mosquito. No me acuerdo. A una unidad de... De hermana, yo qué sé, estaba por ahí. Le sacó lo máximo, le mató 11 miniaturas. Chequea por Pánico el Porta, se va, se sale, pasa por encima de unidades, se va. Pablo, sin mover un muñeco, se tiró a un dado, se quedó con medio éxito fuera de la mesa. O sea... Medio éxito fuera de la mesa. Y después sigue jugando la partida, porque ya Pablo, muy buena gente, y lo que quería era jugar. Y más mala suerte, y ya llegó el momento, y si vamos a dejarlo ya, Samu, que esto es... Que me quedaba un águila, creo. Y... Y este año con... Con Guerrero. Sí. Con el doble príncipe. Sí, sí que es verdad que lo que estás diciendo de Pablo, yo me acuerdo de verle una partida en el torneo online. Justamente jugó contra mi colega Javi, de guardia, y le hizo algo igual, de decir, te tiro un 2 de 6, te mato toda la unidad, te tiro el aliento, que era lo que me había tirado al príncipe, le mato al Porta, empezó a paniquear, y dije... Joder, macho, vaya rabo que te estás comiendo, Javi. Y dice, ¿y qué hago? En plan de... No puedo hacer nada. ¿Pablo a Javi? No, no, no. O sea, sí, Pablo a Javi, ¿sabes? De tirar un 2 de 6. Y digo, coño, mira, pues lo que le había pasado, es decir, joder, macho. Y justamente también contra Silvanos, digo, coño. Oye, que también Samuel tiene una... Samuel Kao tiene una mano legendaria. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso, eso! ¡Legendaria! No, lo digo de verdad, eh. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uf! ¿Te acuerdas lo de Rufi, no? Ah, yo sí, yo sí me acuerdo. Ok, y de hecho estaba yo ahí viéndole que dije, y yo no sé cómo ha perdido la partida. Pues fue horrible. Claro. No sé si tú sabes, Carlos, estaba trabado una unidad de oro. Sí, con el noto de la rata verde. Sí, lo sé, lo sé. Y sacó 4-1 para ahí. Sí, 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 sí. Creo que le ganaba el combate auto o algo así. Sí, tío. Lo hacía... Es verdad, con el tiro de la espada sacó 4-1 salir. Que si no le ganaba, le arrasaba, o sea, le perseguía y tal. Y fue horrible. O sea, yo me acuerdo que Rufi no, y dije, pero señor, cambia de edad. Pobre Rufi. Ahí yo lo vi, y madre mía, ahí fue muy buena suerte, ¿sabes? Porque en esa partida, es que era ese combate, se empezó a dar la vuelta en otras cosas, y ese combate fue hiper mega clave, ¿sabes? Porque luego le mató el campeón, bueno, 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 cosas así. Oye, por cierto, que nosotros... Estoy encantado en el ruche que llevamos, ¿eh? Y después pasará lo que tenga que pasar, pero nosotros estamos súper contentos. Además, vamos los que vamos, que somos los ocho que somos, no hay más en el equipo. Sí. Está también David, pero en Loki también, que ha tenido ahí una historia también personal y demás. Y te mando un abrazo, que es un tío que es para comérselo, porque Álvaro Loki es un tío que los conoce, y es que... es para tenerlo de cuñón. Y nada, a ver qué tal, a ver qué tal el próximo día. Vamos a poner otro equipo, ¿no? Sí. Los viernes por la tarde, los que vayan a Fongirola, los viernes por la tarde, nos tenemos juntados con Dori y la gacherrería a Payani. Exacto, exactamente. No, yo me voy por... Yo me he pedido el viernes por la mañana. Sí. Eso te lo digo tú. Yo me voy el viernes por la mañana. Yo llego pronto a Fongirola, ¿eh? O sea, porque ya la otra vez... He escuchado que hay un triduo, un triduo que lo vamos a ver. No, pero es que la comida del viernes al mediodía es fantástica. Y la tarde ese viernes es magia. Es magia pura, ¿eh? Pues... Yo caigo rápido, ¿eh? Tengo una edad, ¿eh? No, a nosotros nos pasa a los norteños cuando vamos a Burgos y tal, que solemos ir a... Nosotros bebemos el día del torneo, que el problema es que el día siguiente vamos muertos, jugamos, pero vamos muy muertos, ¿sabes? Porque si empezamos el viernes desde primera hora, yo creo que el día siguiente no tenemos el hígado como vosotros, ¿eh? O sea, yo estaría muerto. O sea, yo el día siguiente no aparezco, ¿sabes? Yo me acuerdo un sábado en un torneo, que yo creo que ha sido la primera vez en mi vida que he visto a Berraco, voy a verse un nechi. Hostia, de verdad. Yo también. Y a Frank... Me llega Frank en la segunda... Estaba yo de repitarme. Me llega Frank en la segunda partida, me dice... Yo, Rafa, que me han pastado un 14 a favor mía, tío, que lo voy a aceptar para irme a dormir. Y le miro la cara y estaba verde. Y digo... Sí, sí, un nechi, mi hermano, a dormir. Hostia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo no bebo mucho, ¿eh? Yo me tomo dos copas y estoy malo, ¿eh? Pero malísimo, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado, ¿eh? Me caigo rápido, ¿eh? Empiezo de tontería. No, ya ni hablo bien. Vamos, ya no hablo bien. Imagínate con una copa. A mí, borracho, pues a mí que yo me suelo trabar las palabras salvo en inglés, ¿eh? Yo lo suelo decir. Yo cuando juego en inglés, se me entiende mejor que cuando juego en español. Pues tú imagínate borracho, ¿sabes? Que yo normalmente los domingos voy contentito a la partida. Yo la juego, ¿sabes? Me intento dar ahí todo lo que puedo. Pero yo suelo ir en plan, oye, mis cubaticas me los tomo. Pero bueno. Eh... Nada, yo creo que Gondor... Gondor hay... ¿Sabes qué? Adala. Adala. Sí, sí, sí. Que tú quieras. Maru Villa, Wanjoe... Woffy... El que tú quieras. Sí, la verdad es que... Tui. Eh... Venga, vamos a la cacharrilla. ¡Vamos, Lío! A ver, aquí lo que más me ha sorprendido... O sea, me ha sorprendido muchas cosas, ¿eh, Rafa? ¡Cente! ¡Ojo! ¡Cente! ¡Ah, ah! ¿Se ha vuelto Andaluz? O... O vale... ¡Cente de Triana! De toda la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Pasa que lo lleva escondido. Como los de Cobra, ¿no? También. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, Cobra Tom ascendente. ¡Esto es lo que me lo has sinalizado ya! ¡Hostia! ¡Hostia! Pues... ¡Hostia! Eh... Te mola que la lista está guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que... Yo a Cente... Él sabe que le quiero mucho, que le quiero mucho a Javi. Sabe que le doy mucha coña con el tema de bestias. Porque me llora el cabrón diciendo... ¡No! ¡Es que bestia está mal! Y digo, ya, pero las estás jugando. Y si no... ¡Ojo! Que si no me juego a altos, ¿eh? Y digo, hijo de puta, me sacas tú 40 arqueros y ¿qué hago yo? ¿Sabes? En plan de la lista como la de carne. ¿Qué hago yo? Pues... Pues... Me parece curiosa la lista. Eh... A ver... Con los Javor Walks, al final en Centauros, con Longhorn... ¿Sabes? Muy molesta, ¿eh? O sea... ¡Ojo! Sí que es verdad que yo lo que estoy viendo... Por lo menos aquí de las dos... De... Por ejemplo, Cente aquí con bestias de ir a partir caras. Y también de Edu, tío. De aquí con... En plan... Con el... Me saldrá. Tenemos un plan. Tenemos un plan. Otra cosa es que el plan funciona o no funciona. ¿Vale? Pero... Un gran plan tramo, como decían... Sí, sí. No, no, no. Ahí ya la gente que especule. Pero... Sí, sí. Me... Y... Y a mí lo que... Lo que más... Vi la lista y dije... Oh, my God. No me lo creo. Y era cabanillas. Eh... Jugar condes. Y yo estaba buscando la Lamia. Pero no la he encontrado, tío. O sea, la Lamia en el carro. No, pero llevar carro... Llevar carro ahí. ¿Dónde lleva? ¡Ah, es verdad! Lleva el gene... Vale, 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 vale. Lleva el carro aparte. Vale, 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 vale. Estuvo... Estuvo el muchacho trabajando... Cuenca, creo que fue, Carlos. Cuenca, Cuenca. Estuvo en Cuenca. Estuvo allí unos meses solo. Estaban los mandando allí unos meses. Y el muchacho, pues, se dedicó a pintar allí para aburrir. Y desde entonces pintó el carrito coche de la Lamia. Sí. Y claro, que a ver que lo puede sacar, lo saca. Claro, hombre. Eso al final, si sacas una... Si tú pintas una mini bonita... A mí me ha pasado, eh. Con mis grandes demonios decir... Joder. Y ahora me jode, eh. Porque no lo estoy jugando tanto como quisiera. Exacto. Y decir, joder, es que lo quiero sacar. Porque es que es bonito, tío. Pues... ¿Sabes? Que no lo hemos dicho antes. Eso es como el Nono con la Sarai. Sarai, creo que se llamaba, ¿no? La... La... El sapo del Nono que está vestido flamenca. Ja, ja, ja. Tengo que hacer una foto, tío. Tengo que hacer una foto, tío. Sí, sí, sí. La Sarai creo que es a ti. No acuerdo el nombre. Pues es igual. Sí. Dijo Sarai, ¿no? Ay, Sarai, eh. Sarai. Qué bueno. Qué bueno. Pues... Pues eso, no sé. A ver, ¿así alguna lista? Mira. Bueno, Samu con la lista de Kaos, que está ahora mismo. No sé cómo... Sí, la misma. Están ahí, la misma. Eh... Paito igual también con el doble bicho. Eh... La doble patata, perdón. Muy molesta. Y, de hecho, la que me parecía así más curiosa, sobre todo, yo creo que a lo mejor por el cambio de puntos y demás, es la de Macías, tío. Porque lleva dos de... También es lo que siempre decimos de cómo cambiar el meta de un lado de España a otro. De, por ejemplo, aquí meter dos de Usatis de arqueros, ¿sabes? Que... Hace poco... Bueno, el otro día puse yo el videoinforme que jugaba Gonzalo, que jugaba una, y me pareció molesta, eh. Pues... Sobre todo porque al final de la lista, aparte de estos señores, pues coño, tiene la guardia del Necropolis, lleva los 54 esqueletos, también con el faraón... Uff... Muy molesto. Muy molesta la lista. Es que las máquinas de guerra del otro, Lucas, le duran muy poco. Ya. O sea, las gunlines que... le duran muy poco, eh. Sí, que verdad. Y se le echan. Sí. Se le echan encima a los 35 guardias y demás. Ajá. Y a las típicas gunlines le pica porque con los... Es que son muchos disparos de 45. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Al final es con el bibloque, que va... Eh... Luego, con las dos de Ushadvis, incluso para el flanco de Ibil, los escarabajos van perfectos. Y... Y luego los esqueléticos, los... La unidad esta de seis esqueletos, los carros... Eh... Lo mismo. Sí que es verdad que luego dices, hostia, lo que estaba hablando antes, que ocupas... O sea, la... Esta lista ocupa un cojono de ese, ¿sabes? Y lo que... Lo único así, por lo último, que me parece curioso, es que... Eh... Adepto Divi con el libro y con el arca. Ojo. Claro. Entiendo para llegar más lejos, pero coño, con el adepto, con el libro... Veis... Veintisiete. Sí, sí. Te está tirando... Te está tirando Divi a veintisiete. Sí. Y así... Y luego, aparte, el adepto, Evo, y... Y llevar el... El casket. Me parece... Sí. Diferente, pero en plan guay, ¿sabes? En plan de... Hostia. Me gustaría verlo. En plan de lo típico, que es el típico bibloque, que ya estamos... Yo creo muchos... Cansados de ellos, pues a veces en vez de finges. Pues en vez de finges, pues arqueros, que tal. ¿Sabes? Bastante... Bastante guachi. Lo único que yo estoy hablando con él es el del Talimán, el de Canalizar. Sí. El Talimán of Boy. Ese es el que yo digo, yo no rento ese objeto, tío. Y él dice que sí, que le hace falta porque es el puntito, ¿no? Sí. El puntito, el puntito. Como lleva el... ¿Cómo se llama la mierda esta? El... El Arca. El Arca no... No lleva, coño. Llevaba lo de... Tirofante, Divination... Y yo lo de... Los dados hechos de... Raros de... De Kenry, ¿no? Vale. Ya te he entendido. No lleva, no lleva. No lleva, no lleva. No lleva, que siempre tiene la... Él no lleva la magia fija. No, no, no. Eso es. Eso te iba a decir. No lleva... ¿Cómo se llamaba? La tabla, ¿no? La tabla. No es que no recuerdo el nombre exactamente, pero bueno. La magia fija. Esa que... Sí, es que... Si yo tengo... A ver, lo jugué con Gonzalo. Se llama... Eh... SolConduct. 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 Sí, sí. Eh... A ver, a mí eso... El SolConduct me gusta, pero claro, ahí si ya SolConduct tienes que llevar... O yo, por ejemplo. Ya es Master, que llevas el reloj para tirar a dos dados. Ya es otra configuración diferente, eh. Yo creo que... No. Que esto también va... Va bastante bien. Y sobre todo con el... Pues eso, al final el talismán es para meter ese... Ese... Ese hechizo... O sea, ese... Ve el token extra. ¿Sabes? Para tener las fases. Porque es que si no... Uf. Pero bueno. Eh... Vale, del resto... ¿Vamos, Abraham? Sí. De aquí... De aquí... Nada, suerte como siempre. Eh... Lo que pasa es que... Me ha parecido curioso, Rafa, que no juegues, tío. Tú sabes que... Estarás ahí de coach, me imagino. Coach capitán, ¿no? De coach y demás. Ahí. Eh... Es que hay quien quitas de ahí, coño. Ya, 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 ya. Te dice una cosa, Luca, cuando yo... Es que este año me... Estoy jugando con Gondor, pero yo siempre jugo con ellos. Ya, ya. A mí, Rafa, detrás mía, me ha salvado muchas partidas, eh. Ya, ya. Por eso. O sea, al final... A mí un tío que ahí afuera... A mí, eh. A mí en partida me ha dicho... Carlos, pide los tres minutos. Ja, 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 ja. Sí, sí, sí. Y... Porque me conoce, me dice... Está entrando en barrena. Y me pido otra. A mí me la ha salvado, eh. Ja, 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 ja. Así de claro te lo digo, eh. A mí me ha ayudado muchísimo. Sí, sí, sí. Al final, aunque digas... Joder, es que este jugador es que es bueno, tal. Ya, pero es que a lo mejor como coach es aún mejor, ¿sabes? De decir... A lo mejor no llega al mismo nivel que llego yo o otro, ¿sabes? Para apoyar a ellos, ¿sabes? Y al final... Igual que David en Gondor hace el mismo papel que Rafa y lo hace fuera. Son increíbles, eh. Sí, sí. Hay una persona de fuera de las mesas que vea la mesa. Que no te digo que sea yo, ¿no? A ver, es que yo soy matado. De una persona de fuera de las mesas que te vea la mesa y te diga... Hostia. Cuidado con esto, con esto. Y lo lleva... Es que eso no te ha pagado. Otro que yo tengo tanta fe es que es como mi padre, Berraco, eh. Alejandro Berraco, fuá. Berraco, perdón, te mirabas desde fuera de la mesa y... Es Dios. La visión no vea que tiene. Sí, sí, sí. Cuando he ido con Berraco muchas veces que hemos coincidido los dos de coach. Sí, sí, sí. Con la tranquilidad. Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo. Y aparte que el cabrón como es tan tranquilo... Ya, la verdad es que sí. Es que es impasible el cabrón. Es impasible el jugador de poke profesional. Otro cabrón que cuando está fuera es muy buena es Barroso. Sí. El Barroso fuera y el cabrón... Yo lo he dicho, eh. Y el hijo puta está... Hijo puta. Sí, es de los típicos que dices, prefiero que esté fuera. Eh... Porque es... O sea, Barroso también es muy buen jugador, coño. Pero, pero como coach es... ¿Sabes? Puede llegar al nivel de decir, mira, haces todo esto, esto, ¿sabes? Incluso de hacerte el despliegue. ¿Sabes? Pues un coach bueno al final, por mucho que el jugador sea bueno, si tienes un buen coach detrás, vamos, ese jugador mejora de cojones. Supongo que para el mundial esas cosas eran importantes, Luca, que tú también has ido mundial, supongo que lo sabrás, ¿no? Sí, sí. Ahí es súper... O sea, el no tener un coach o tener falta de gente... Ah, bueno, nosotros... Yo, por ejemplo, el año pasado es lo mismo. Al final, nosotros también somos muchos, pero... Es decir, yo perfectamente puedo jugar, ya. Pero es que hace falta tener gente también detrás, ¿sabes? Es que sin esa gente a lo mejor hay mesas que se te pueden descontrolar, que ese jugador no sabe cuándo arriesgar o cuándo no, ¿sabes? Y, hostia, puedes tener un buen jugador ahí, pero yo prefiero tener también un buen coach detrás, ¿sabes? Entonces importa bastante, importa mucho, pero bueno. Sí que es verdad, así, un breve apunte, yo que estoy de árbitro, el tema de las listas aquí no salen, pero casi todos los equipos tienen 10 millones de jugadores de coaches, ¿sabes? Luego a lo mejor es por si se cae alguien o al final no van y se han apuntado, pero mucha gente tenían, los típicos estos en New Recruit, de jugadores, o sea, non-player coaches, o sea, un coach que no es jugador, ¿sabes? O sea, vamos, os podría decir varios equipos que tienen muchísimos, ¿sabes? Que a lo mejor es por si se cae alguien, pero bueno. Sí, nosotros tenemos cuatro. Ah, pues yo no tengo ni idea de eso, ¿no? No, eso fue... No, no, es el momento, eso para que la gente lo sepa que no es... A muchos lo hablo yo con Luca por privado. Esto vino de los tiempos del coronavirus, después de la pandemia. Antiguamente se permitían dos coaches, dos fuera de las mesas, digamos, por equipo, y después de la pandemia, pues, se ampliaron, digamos, a cuatro. ¿Para qué? Porque, coño, con temas de infecciones y demás van a tener un poquito de reserva. Sí. Y desde entonces, pues, entró, por así decirlo, jurisprudencia, y no se ha arreglado, no se ha cambiado y se ha continuado. Sí. Este año tampoco creo... No he leído yo nada de las normativas este año, que se haya cambiado. No, eso... Que al final de esos cuatro siempre hay gente que se cae, o sea que... No, no, pero yo fui el caso, yo tengo dos finales, que no he ido porque no podía ir. Rafa, ¿te acuerdas? Rafa, que yo fui el caso de que yo dije, yo curro. Yo no puedo en esta época quitarme. Sí, no, claro. Que no puedo ir al final. Al final siempre uno quiere ir, bueno. Sí que es verdad que... Por ejemplo, Manu... Creo que tampoco hay problema, si se cae algún coach o algo, de meter a alguien, tampoco es que haya problemas, ¿sabes? Yo creo, ¿eh? Creo. Por lo menos en nuestra comunidad. Pero tampoco hay que tentar la suerte, ¿sabes? Ya, porque luego te toca uno y... Uff, es lo de siempre, de a lo mejor... Es algo que estamos todos... Ya, que al final... Aquí estamos también para competir. Y a lo mejor dices, uff, es que... Ahora este va a entrar, ¿o no? ¿Sabes? Y... Puede ser así un poco... Que no hay necesidad. Ya, ya, por eso sí se puede. Pero, por ejemplo, en nuestro caso... En nuestro caso, Manu no va a poder jugar el cumpleaños de su hija. Sí. Y... Y está feo irse un turnero el fin de semana que es el cumpleaños. Ah, bueno, que haya verdad, joder. Yo estaba diciendo, coño, si es que aquí me falta alguien. Y es que iba a decir el dúo dinámico, ¿sabes? Estaban Macías y... Y Manu, ¿verdad? Y Manu. Sí, sí. Y Manu y Dani. Es que este año, tío, el podre Fongirola ha caído una fecha regulera. Sí. En general. De hecho, nosotros... Es una mierda. No fue nuestra primera opción. Sí. Porque sabíamos que Manu no podía, Dani Camargo no podía. Sí. Vale, teníamos, de hecho... Sí, varias cosas. Al final... Exactamente. Sí. Eh... ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a Manu lo metimos en New Recruit porque el cabrón quiere tanto y... Y es muy curioso y... Y digo, bueno, pues... Eso... Y para rellenar. Y para rellenar. Lo de Cobra. No, no, no. Es que lo vi y dije, hostia. A ver, eso me recuerda... Porque tenía al final el cumple de las hijas, odio. Pero eso me recuerda como a Alberto, ¿sabes? Alberto se cayó Barbastur porque estuvo enfermísimo. Digo, ¿por qué? Fue unos días antes que no sé qué pasó. Que estaba súper malo. No sabemos a cuenta de qué. Y nos dijo, a lo mejor no voy, a lo mejor no voy, a lo mejor no voy. Y, hijo de puta, yo estaba en Barcelona y yo no pude ir. Y digo, y en plan de hijo de puta que es el todo en plan de tal. Y al final dijo un señor, oli. Y era el puto Alberto, ¿sabes? Y bueno, cuando se metió ahí, pues por si acaso. Pero sí, al final, bueno, tener gente de coach, ¿sabes? Por si acaso se caen jugadores y demás, está bien, ¿eh? Tampoco pasa nada. Pero bueno. Venga, vamos con... Esto es Oldhammer. Oldhammer. Vale. Estos son los que yo pienso que pueden pegar algún sustito y sorpresita, ¿eh? Pero... Oldhammer siempre pega ahí... ¿Eh? Sí, sí, sí. Además, los conozco a todos. Y... Esta gente... Son duritos de pelar, ¿eh? Ahora está el Joaquín, que creo que no va, ¿no? No, no. No está en la... Por lo menos está aquí, ¿eh? Voy a verle... No, no. Jugando no, seguro. Pero no lo he visto en la lista de... A ver el New Recruit, que lo tengo yo aquí. A ver... Eh... Tournaments... Fue Girola. A ver... Esto eran... Oldhammer. Oldhammer... No veo tampoco a Kike, tío. No sé si Kike es Kike. Joaquín está... Está de... De no jugador. Pero... Ah, está, ¿no? Vale, vale. Está, está, sí. ¿Y a Kike? Que tampoco... No sé si es de Boogeyman es Kike. Es que no se lo digo, pero... Jorge... Yo soy malísimo para los nombres. Jorge es de Boogeyman. Entonces... ¿Kike, tú dices la roquia? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, pues a lo mejor no. No sé. Iba a decir corte cero. No, no. Y además, normalmente ha jugado lagarto o alto elfo. Y no lo he visto. De hecho, justamente, si te das cuenta, no hay ni altos ni lagartos. Sí, sí. Justamente. Por eso estaba viendo. ¿Sabes? Y enanos. Sí. Eh... Ni enanos tampoco. Eh... A ver. A ver las listas. Estaba por aquí... A mí me gusta mucho la de Christopher. La de Ebertoria. La de Ebertoria. A ver. Eso es una lista de Ebertoria. A mí sí me gusta. Esto sí me gusta a mí, tío. A ver qué lleva más. A mí me gusta. Ebertorismo... Paladín... Sí. O sea, la típica... Lo que pasa es que me parece raro... Imagino que será para... 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 Pues yo qué sé. Para tener flanco débil o algo. Eh... Tener... Veinticuatro ballesteros. En la lista, eh. O sea... En plan, todo es de caballería. Pero tener, eh... Como básica, veinticuatro ballesteros. No sé. ¿Sabes? Pero el resto sí. O sea, los bloques... El bloque gordo de... De caballos del reino. Otros ocho quests. Ocho... Eh... Los Kurt con el Oliflame. Ojo. Otros seis. Y luego el Fainite, una linterna. Y luego los personajes. ¿Sabes? Bastante... Bastante molesto el... ¿Quién es este? El porta de batalla. Uno más con la lanza. Y con honor. O sea, para que la unidad cargue más. O sea, esa unidad va a cargar desde... Iba a decir desde Gibraltar. ¿Sabes? Eh... Porque esa unidad carga de cojones. ¿Sabes? Entre... Los Kurt que cargan nueve. Creo. Más esto. Puede ser casi once. O maximizado. Algo así daba. Es que no me acuerdo ahora. Pero bueno. Eh... Bastante molesto. ¿Sabes? Bastante molesta. Eh... Luego, a ver. Otras listas que tengo por aquí. Bueno, Rustu con sus oscuros, como siempre. Eh... Claro. Esto no... No va a cambiar. Eh... Luego, eh... No sé si... A lo mejor... A lo mejor puede ser por el meta, eh. De también la hostia que les han pegado. El tema de condes que ya no tienen tantos espectros. Ahora, por ejemplo, eh... Eh... Esta que llama Zombie, ¿no? Si es Dragon Zombie, ¿no? Si. Si. Llega Dragon Zombie. ¿Sabes? Que... Se puso bastante de moda. Eh... Y ahora, bueno. No sé. A lo mejor es que es un poco menos. Lleva a Deathrise. Y los Spectra Hunters. Que también es verdad que han subió... Han subió la hostia de puntos. ¿Sabes? Pero bueno. Mira. Hay más gente jugando con ellos. Con ellos. Eh... Ya se ve la hostia de puntos, Lucas. Son 200 puntos, eh, tío. Ya, ya, ya. Por eso que... Y ese señor, como tengas algo de... Claro. De... Mágicos, dices, a ver. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Si. Es que, al final, el meta de fuera es lo que marca. Si aquí, al final, no jugamos... Por ejemplo, tipo Lista Cabanillas o la de Tartel que está ahora jugando. O incluso... Bueno, Kaiser ahora lo está metiendo espectros. Pero... Fuera que juegan mucho el tema de triplo novel, dragón, que si tal... Pues todo eso va a subir, ¿sabes? Al final, aquí ha subido... Si tú ves, los Dreads, Diez Rise con campeón, valen 525 puntos. ¿Sabes? Eso... Se está poniendo ya carete. Sí, sí. Eso ya... Pero bueno. Yo ya... Juearlo muy bien, ¿sabes? Para rentarlo, ¿sabes? Claro. Pero bueno. Eh... Así de la lista, lo único comentar de... 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 Luismi, de Dread, ¿vale? Que la que veis aquí, esta tiene... Tiene fallitos, ¿vale? Que al final... No, esa no es. ¿No? Joder, macho. No, es la de última hora. Última hora. Joder, macho. Perdón. Lo habéis dicho ya y otra vez lo he vuelto a decir. Perdón. Eh... Nada, nada. Nada, aquí me parece... Esto está bien. Mira, me parece super curiosa, rara, pero muy molesta. Esto yo me acuerdo en el chat americano que se quejaba Orión de esto y es que la lista esta de ratas juega algo completamente, yo creo, diferente. porque lleva dos bloques de discípulos con las armas que dan envenenados, y ahí va a meter los dos púlpitos para que tenga venenos a cincos. ¡Ojo! ¿Sabes? Muy molesto, ¿eh? ¿Eso tiene fuerza cinco, quizás? ¿Los discípulos? No, 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 fuerza tres, fuerza tres. Pero es venenos, luego tienen ¿qué más? Los unos son como tóxicos, o sea, cada uno que saques tú te devuelan una hostia de un tóxico, con el púlpito, también hace impactos y creo recordar que era... Sí, los del púlpito sí son los que levantan el combate. Tancada y todo esto, ¿sabes? Al final es mucho. Le lleva el... ¿Cómo se llama? El dictador con Divi, ¿vale? Y los otros que imagino que será un hechizo extra y no me acuerdo cuál es el otro. Y eso, al final los pelotos, y bueno, dos de dos carritos para zonear y dos carros y uno el lanzallamos. Ojo, porque hay algunos ejércitos que con tantos discípulos y tanta masa, el tema de venenos de las monoperas ahí no se pueden meter porque es que te van a meter trillones de venenos a cinco más, ¿sabes? Y con que te meta algún bajar R o lo que sea o un repetir para impactar, por ejemplo, con Divi no sé muy molesto, ¿eh? A mí me faltan otros 60 arqueros para más cosas de esas. A ver, yo creo que tú tú te lo bajas, ¿eh? O sea, tú esa lista tú la coges y y yo te digo, Carlos, que esa lista la revientas, pero... Tengo tengo malas experiencias, ¿eh? Tengo traumita con las ratitas, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, por ejemplo, tu lista va a ver, si te quitas los lanzallamas que en cuanto los asome van a morir, ¿sabes? Y luego a ver que sí que vale, que tienes al final dices, joder, tienes 40 discípulos, ¿vale? ¿Cuántos discípulos matan los maestros de la espada? Si es que a lo mejor como llegan un poco tocados... Voy al 2-2 Por eso, pues... Depende cuántos haya de los tuyos Yo creo que es un cruce que ganas tú, ¿eh? Yo creo, pero vamos apuesto... Vamos, lo que haga falta a mí, Manuel Traumita, traumita, traumita Traumita, traumita con las ratitas Sí, eh... Es que he jugado con Juanmi mucho de vortices He jugado con Juanmi No, no me ha delante No, no me ha delante No me ha delante No me ha delante No te ha delante Venga, ahora oiremos No sé si queréis comentar alguna lista O si quieres ya pues... A ver, son todas bastante estables No me ha hablado de ninguna lista de Imperio pero es que son todas ahí La de Henry también me parece una muy buena lista Con las dos Sí, al final es que Sí, bastante molesta Es que ya es a pago Y tres atumularios de estos Treinta guardias de sepulcro Sí, con el bloque también de... Yo voy a regañar a Rockia Lo voy a regañar porque me ha quitado Llevaba tres carros de orcos negros Y me las ha quitado Creo que me ha metido ocho trolls No sé por qué, pero... Ocho trolls Ya, curioso Sí, pero llevaba tres carros de orcos negros Y le vi la lista en mesa Y dije Joder, qué coñazo, tío La marabunta Y encima tres carros zoneándote Durísimo, tío, de matar Y... No, pero la hecha está súper bien Sí, la verdad es que... A mí me encanta Mira, lleva sus tres monopeanas Me parece curioso porque lleva mono orco Pero en los... En los... O sea, del cap de Goblins Ha metido dos Magids Dos Neter Y treinta y cuatro señores con lanza No sé Muy... No sé Curioso ¿Sabes? No sé Yo creo que está ahí Para clavarlo en una esquinita de la fila Sí, sí, sí Quizá Ponerlo ahí Y el resto O ponerlo para sacrificarlo Redirigirlo Yo hubiera metido un tríplica a esa unidad Pero un tríplica Los trolls, por ejemplo Yo no sabía Había visto en bloque Por lo menos aquí Y... Sí, sí Yo sí Yo sí los he visto He jugado con Dani Con Camargo Un par de veces Y los trolls no los quita Los de ocho no los quita Son un coñacillo Sí, es que al final Con el distracting Que sí A ver, sí que es verdad Que lo de devolver Las heridas que les hacen Si lo hubiesen puesto de otra forma Hubiese sido más top Pero bueno Es una unidad Un yunque muy duro Con la R5 Distracting Regen ¿Sabes? Ponte tú a tirar Sí, sí Pero bueno Si queréis Bajamos para última hora Última hora Son los chicos Esto es Guzmán Con ratas Que ha metido la pata A mí me lo dijo Me dijo Oye, Carlos ¿Esto cómo se puede hacer? Digo Complicado, Guzmán Complicado, ¿qué? Porque esto ya Está enviado Has tenido tiempo de revisar Pero bueno Ya que lo diga a Luca Que ha hecho el intento tres veces Sí Al final Al final A ver Se tiende a levantar un poco la mano ¿Sabes? Con ciertos equipos nuevos Pero también es verdad Que todos los equipos Y esto sí que lo vamos a tener en cuenta De todos los equipos Que ya se les ha permitido Cambiar X cosa Hostia Que es Por ejemplo Si este es su primer torneo O su segundo Lo compramos ¿Vale? Compramos Pulpo Pero ya lo siguiente Es como Que se ha permitido O sea Joder Al final Era una movida Porque el tema De los personajes No los podía meter En las unidades Tenía pagado Lo del Khaleesián Este de Panteón Y no sé cómo era ¿El triunvirato era? No me acuerdo qué era Que no se activaba Entonces bueno Al final Se habló con el comité Se pasó para allá Y simplemente nos ha dicho Vale Pues mira Haz todos los cambios de eso Para subsanarlo ¿Sabes? Y tienes tres puntos de sanción ¿Sabes? Al final pues Pues bueno El chaval Lo ha querido Porque quería O sea No quería jugar A una lista En la que Primero uno puede meter Un personaje en ningún lado Tiene la magia Que no tiene la magia O sea Vas a jugar a una lista Que no quieres jugar con ella ¿Sabes? Pues coño Yo soy el primero Que yo diría Mi amigo Con la sanción Si yo totalmente Tanto para competir Pues mira Si quiero ir a competir Y estoy haciendo Off topic Que es lo de siempre Si quiero ir a competir Que la gente se quede dejar Las sanciones Pues hay que revisar listas Y si quieres ir a jugar Tampoco importa mucho Si quieres Si quieres comerte La sanción ¿Sabes? Al final Bueno Si es otro equipo Es lo quea Claro Tú imagínate Si es Si es cacharrería O es cobra Dices Es que tal Claro ¿Qué pasa? Son Es como decir ¿Qué pasa? Nosotros somos No voy a decir la palabra Porque va a sonar súper mal Pero en plan ¿Qué pasa? Nosotros si No hay prisioneros No hay prisioneros ¿Sabes? No hay prisioneros ¿Sabes? Ah no Ahí no Pues Sobre todo Esa discriminación Que yo suelo ser bastante imparcial Y yo lo cuento ¿Sabes? De decir Joder ¿Por qué uno sigue Y por qué otros no? Tendríamos que ser todos iguales ¿Sabes? Porque luego te pasa a ti Y dices Joder ¿Y en mi equipo qué? Pues mira Yo me la he comido con patatas Lo típico de que te sale El ogro de tu equipo Y se le han cambiado Los poderes estos Que antes eran gratis ¿Sabes? Pues te ponían otros O el saber ¿Y qué haces? ¿Sabes? Vas a llorar Pues chupas la sanción ¿Sabes? Y es lo que hay Pero bueno De la forma Yo creo que a ellos No le importa mucho La sanción Ya por eso Han dicho que sí Que ellos Que sin problema y tal Y pues mira Perfecto ¿Sabes? O sea Sin más La verdad es que Así mejor A ver Así de listas A ver Había visto yo aquí alguna A ver A ver A ver A ver Son listas Totalmente diferentes Al meta que estamos Que estamos viendo Y que son listas Bastante frescas Por ejemplo La de Kenry Las tres unidades De Escarabajo Con el Coloso Sí Los diez Diez arqueros O sea Una lista O sea Los esqueletos también Que están enterrados Los veinte Enterrados Diez arqueros enterrados Es que me he hecho Claro Son listas fresquitas La verdad que Me gusta Yo jugo Yo Este creo que es El hermano de Willer Willer es el que lleva Silvano Y Yo juego con él El chaval Tiene Oye Juega bien Lo que pasa Comete los pequeños fallos Digamos de Yo que sé A lo mejor De perro viejo Pero el tío Le pone buenas maneras Y la lista es suya Y le funcionará Y la jugadora Juega con sus colegas Y demás Pero Tiene buenas maneras Igual que Willer Willer hace unas listones Siempre Yo cada vez que juego con él Me río muchísimo Pero Siempre Siempre me río mucho Con él Por ejemplo Aquí tiene El Sacre Seed Y el Miss Walker Sí, sí, sí Sí, sí Eso me encanta Pero hace años Que no la veía Esta cosa El Fuegiro Hora del año pasado Fue Willer Con dos o tres Cambiantes Que hacía años Que no había un cambiante Son esas cosas frejitas Que a mí me encantan Sí, sí, tío O sea Los dos príncipes Curioso, ¿eh? Hostia Sí, sí, sí Chamastro Chamanismo El Druida Joder, macho Con el espejo Que sí Pero la Silver and Blades Con No sé Es súper No sé No sé Muy curioso La lista Es así Rarillo Y que luego Es lo típico Que juegas Y dices Joder ¿Qué hace este personaje? ¿Qué hace esto? ¿Y qué hace tal? ¿Y cómo lo va a jugar? No sé Sí que es verdad Que lleva El arco de venenos He hecho A mí A ver Yo es que el arco virote Me encanta Pero también es verdad Que los puntos Pues no entra todo ¿Sabes? Pero bueno Lleva aquí el chip De un safe shifter Por ciento De siete y cinco puntos Ala A correr Con peor Y Y nada A ver El resto Así Es que estoy viendo Pero es que son listas Como yo llamo Muy piñas Que son listas Que no son muy Tropicales En el sentido De que no No son nada No son nada habituales Que luego juegas Contra ellas Tío Y dices Joder ¿Qué te cuesta? Sí La verdad es que sí Por ejemplo La de enano Por ejemplo La de enano Un dolor Es muy El dolor de minero ¿Sabes? El plata ahí Los bloques Con los personajes ¿Sabes? Con tres Hostia Este Mira El rey Con los portadores Otro El BSB También Con el lightning Acércate al micro Lucas ¿El qué? Que te acerques al micro Que se te está yendo lobo Ah Pues eso Ahora mejor Ahora sí Vale Pues eso En plan Bastante molesta ¿Sabes? Joder Y dices ¿Y cómo juega contra esto? Bueno Veremos ¿Sabes? Pues lo mismo ¿Sabes? No sé ¿Y qué más? A ver Tengo por aquí Trophy Rack Por ejemplo El caótico Que lleva El Chosen Lord Con el volador ¿Sabes? Pues eso es lo mismo ¿Sabes? Lo mismo De jugar contra ellos Master Ocultismo Con Bale Walker En el En el Battle Shrine ¿Sabes? Hostia ¿Sabes? Por Bale Walker Que si puedes Incluso Puedes tirar el cometa Que si No sé Un poco Rara Porque tú ves la lista Y dices Tienes un Felder Tienes caballeritos Tienes ese señor Dos quimeras Bueno Luego la tienes que ver en mesa ¿Sabes? Que parece que de lo típico Dices Me pongo un 4 O sea Me pongo un verde Bueno Vamos a jugar Tranquilo Y Y nada Si queréis Super buenas Por cierto Son muy buena gente De este equipo Los chicos Son muy buena gente Son muy buena gente Yo conozco Vamos La mayoría Algunos no lo conozco bien Pero que ellos De verdad Son un placer Jugar las partidas con ellos Son un placer Y aparte Fuera de la mesa Son unos tíos De puta madre Vamos Yo Yo lo de siempre Que al final Los torneos También Los equipos O la gente de Maja Tío También hay que cuidarlos Porque si no al final Hay partidas de Perro A cara de perro Desagradables Y sabes Y al final también Esta gente Que se está metiendo O que ya jugando En plan Pues lo que decir Al final se acaban quemando ¿Sabes? Esa misma gente Dice En vez de saltar el majo Pues ya la misma ¿Sabes? De poner cara de perro Y tener una partida Desagradable Joder Pues eso tampoco Tampoco es ¿Sabes? Pero Sí, estos son los chicos De Valuarte Que una asociación De aquí de Sevilla Y aquí De esa asociación Había unos 15-16 Quedan ellos ¿Eh? Quedan los 4-5 Sí, sí Hay algunos de fuera Pero quedan 4-5 De los que puedan Más ácido Esperemos que no se queme Queremos Sí Y sobre todo A ver que cuando venga De Oval A ver si Lo que habéis dicho antes A ver si más gente Se anima a jugar Y se vuelven a ver Pues eso Más cátedra Ya veremos A ver al final Ya veremos Si esto puede dar Tantas vueltas Esto No vuelva a abrir melón Que nos tiramos Otra media hora Sí, sí, sí Sí Nada, nada Vamos a la siguiente lista Que es la que yo quiero hablar La de Juanmi La de Juanmi ¿No? La de Juanmi Igual que hay en la lista Que te he dicho antes Que era de la paciencia Era la de Goblin Sí Si hubiera un premio La que tenemos aquí abajo Es más hype Esa la de Juanmi Sí Pero la veis La veis tan O sea Yo la veo Yo la he visto en mesa Sí Y yo también Y eso no hay por donde me tengo mano Es que Sí Un coñazo, eh A ver Sí, tío, sí A ver, estoy viendo Lleva doble campana Que eso me imagino Que eran los legioneras Sí El dictador con adeptoocultismo Y los poderes Y luego pues las rectoras Y las dos de ocho murmillo Que van a pegar A monopeanas Pegan las ocho Eso en teoría Y bueno Van a pegar un huevo de hostias Y más o menos eso O sea, tampoco Coge ¿El mecanismo en chupete? Sí ¿El qué? ¿Perdón? Se me ha ido El mecanismo en chupete Muy sencillita A chupar Metele mano Pero metele mano Que si en mesa Tú dices A ver Esto Tú cuando la ves en mesa Te dices Ahí va Que se me vienen encima Sí Que se me vienen encima Y esto tiene malas pintas Sí Pero Yo donde veo Que se les puede meter mano Es Lo más peligroso Que veo yo Son las morbillos Así que es verdad Que el dictador Hay que tener cuidado con él Porque ahora lo han mejorado bastante ¿Sabes? Y el dictador Con un bloque De esto Con el este Nunca Olvídate El dictador va a estar Para lo que tiene que estar Olvídate Para eso Para darle algo y demás No sé Y para pegar su toque El toque de gracia Pero Yo te digo Yo con mi lista A ver También es verdad Que es que mi lista de demonios A mí me gusta Jugar contra ratas Pero yo esta No sé Luego La veré Luego le preguntaré a Juanmi Le diré A ver que tal le ha ido En el torneo Ronda a ronda En plan de A ver ¿Sabes? Porque Mira Mira Las vermin artilleri 180 puntos Y el coñazo Que dan a esas dos maquinitas Ya Los dos cañones Son bastantes Él se va a quedar atrás Tiene su tío Atrás Es un coñazo Sí, sí, sí Esa tuvimos Cuando fue el torneo Que fuimos a Marbella Hace un mes O por ahí Woffy jugó contra ella Y no Woffy no tuvo opción De Que me dijo Que no Es que no tiene opción Es que me he tirado He llegado a todas las cargas Y he rebotado Pero es que Manolín igual Sí, sí Manolín igual Manolín jugó B Y me dijo Es que no he tenido opción No he tenido opción De decir Si me sale esto La partida se iguala Y no hubo opción No apagulló Esa partida Esa partida La vi yo Indirecto Y yo La segunda Estaba yo arbitrando La primera partida Con el Noguera Con el Juanjo Y le gané Creo que era De 13 Por ahí Y me dijo Iba a tocar Juego contra Juego contra Juanmi Y es que yo Le dio la rata Y me dijo Y Rafa Yo no quiero jugar Contra rata Y como estábamos En Petit Comité Era como Éramos todos amigos Dijimos Bueno venga Pues te voy a poner Con otro Que si no te hace gracia Le pasé Le dije Apúntate El objetivo Para Noguera Y ya jugaba Contra Juanmi Y el cabrón De Juanmi La última ronda Me puso un 20-0 En contra Porque nosotros Tuvimos que volver Para Sevilla Que estábamos lejos De Marbella Y el cabrón Me puso un 20-0 En contra Es que yo creo Que Rafa Te metí un 20 Yo que sé Tío Seguramente Pero vamos No no La lista Es un coñazo Es un coñazo La magia Es un coñazo Es un coñazo Esperamos Como tú vas allí Lucas Sí, sí, sí Le dije Después del torneo Ya recapitulamos Y te digo Juanmi es un tío Que tiene mala mano Que yo lo he visto Y no tiene buena mano Tú lo ves jugar Y tú dices Pues que va teniendo Está teniendo Un poquito de mala suerte O sea que Lo he visto guay Y he dicho Es que podría haber hecho Muchísimo más Y bueno Pero de todas maneras Se va a llevar La partida para adelante Esto es feo Yo que sé Oye yo te lo digo He visto las dos partidas Y he dicho Tío Esto está durillo No, no, no Pues le veré Le veré Sí La verdad es que Ya hay varias listas Y varios equipos Ya que ya tengo Mi crucecita Y digo Ya me pasaré bastante más Por esa Por esa Por esa También se se va a apuntar Los viernes por la tarde En Fuerona Sí No hay Una grasa Todo lo de Vórtice Sí, sí, sí Bueno, mira Otra lista Que me parece curiosa Sobre todo Porque creo que Se está viendo Cada vez más Bueno Iba a decir La de Abel El bloque este De Barroguar Tío ¿Sabes? O sea En Condes No sé Lo estoy viendo Y es verdad Que bueno Aquí Él lleva Lleva los tres bichos O sea Los tres señores En Revena Que sí Que han subido Pero igualmente Tú lo ves Que los están metiendo ahí Pero el bloque gordo De Barroguar Tío Lo estoy viendo Cada vez más ¿Sabes? No sé si es que Lo regalan con los cromos Y luego bueno Como veis Pues tiene No sé Las tres unidades Dos de caballeritos Una de Vampire Spawn Los tres personajes Luego pues lo típico Para rellenar Y los Bulls Yo jugué contra Ellen También en Marbella Y la diferencia Que lo recordaba Que era Que en vez de llevar Tres de Dos de tres caballeros Sí Llevaba Uno de caballero Y dos ¿Cómo se llama esto? Morgas Dos de Morgas Ah Sí Llevaba solo Dos bichitos voladores Dos vampiros voladores A mí me gustó más esta A ver A mí A mí me gusta La otra Que tenés en cuenta Que eran cuatro unidades Voladoras Que era imposible En el rey Ya Yo es que El tema de monopianas Tío Y tener los personajitos Que dices Bueno Son 380 Pero Uno que salva Uno repetido Que es el otro Que tiene La del chiste Por ejemplo Como lleva el otro Antifuego Antifuego Y de dos escincos Y bueno Que van a hacer su Su guerra por ahí Que es bastante molesto ¿Sabes? Con la magia apoyada Y luego pues bueno Eso simplemente Luego dices Bueno pues tienes los ghouls Y los barrowar Que a ver la barrowar Cómo te pones Porque eso te va a aguantar Ahí de cojones Y te puede pegar Una buena hostia A ver si te quieren meter ahí ¿Sabes? Con todos los apoyitos A mí me mola ¿Sabes? Todas las listas estas Que tienen multi-spam De unidades O personajes Y tal Que pueden salir por ahí Correteando Me gusta bastante Así que la verdad Que el año pasado También le vi yo Que también jugaba Los vampiritos En los Revenant Y la verdad es que Lleva tiempo jugándolo La verdad que Y aparte que Que el este no Sí, sí Luego A ver La de Hermanus La de Hermanus Otra que Con el Overload Esa está Otra Sí que mira Que a pesar de que El Onix Ha subido Lo ha metido Tío O sea El Onix Hall Que ahora sube Bastante cojones Ha subido a 90 puntos Pero es que Esta señora Está arriba Pero es que Claro Pero es que La miniatura Antes de los puntos Le costaba 600 puntos Antes de los cambios de puntos Sí Y ahora son 615 Es que tampoco La diferencia es por 15 puntos Ya Ya Sí Ese tío Yo jugué con Manu Y tenía la partida Muy controlada para mí Y ese tío Me la lió Me la lió Gordísimo Ese tío Me la lió Gordísimo Y no sé Si es lo que Mató a ese tío Me la lió Gordísimo Sí porque Al que no veo Jardani ¿Dani no juega o qué? Sí como que no Está con Imperio Está aquí con Imperio Sí Hombre por favor Ah coño Que te lo había visto Si ya me ha pedido el ejército Mi amigo Dani Ha dicho Ha dicho Carlos Carlos El ejército de Imperio Que sí Yo te lo llevo Carlos Se va a follar a una con 7-8 ejércitos Va a repartir Yo tengo que llevar uno Yo tengo que llevar uno de más Hostia Pues ¿Sabes qué? Oye Es que Que era una putada Porque me acuerdo que iba a bajar ¿Cómo se llama este? Jaime Iba a bajar Jaime Para jugar con Ah eso Lo que me decís No veo a Jaime tío Claro Pero ¿Sabes por qué? Porque de hecho me lo dijo Dani Porque yo ya tengo todo cogido Por eso pregunté el tema de horarios Y demás Con bastante tiempo Y era porque Jaime salía tarde Currar Salía como a las 12 Y me dijo Oye ¿Te vendrías con Jaime El viernes de madrugada? Y dije Hostia cabrón Ya tengo todo cogido En plan de Y aún así Es una matada O sea Es una matada Es una matada Una locura Y al final Yo creo que es por eso Que al final Oye por cierto Que no se me olvide Si todo este chico Que juega Gilbano Tiene un ejército pintado Madre mía Crema Increíble Yo también Uf A lo mejor lo he visto Pero ahora no me acuerdo de él A ver si Lucas Ese ejército de Silbano Tiene que verlo Es precioso ¿Quién es el de El de Ogro? Sube a mi nave ¿Sabes quién es? ¿No? Vuelve Vuelve en forma de chapa Espadilla Hostia No Espadilla Dios mío Mira Ahora mismo le había mandado un mensaje Mira el cerdo No ha dicho nada Tío Es que Claro como ahora estoy enamorado El cabrón También le veo tío Pero que la Palomita que le borró El profile de No sé tío Lo tiene así Y yo de hecho Cuando estuve viendo Dije ¿Qué coño es esto? Y me acuerdo que le dije Anda coño Que está padilla con ellos Cojones ¿Sabes? Mira Pero bueno Ya 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 Por eso Digo mira Entre una cosa y otra Bueno aquí La típica lista Bueno más o menos Típica lista Por cierto que también Este ejército de padilla De ogro Está chulo también Y tiene unos Tiene unas transformaciones Feliz Este ejército de padilla Sí Sí La verdad es que Está guapo El tío pinta Pinta de cojones De bien La verdad Sí 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 Cuando he hecho algún directo En el Instagram Me he metido ahí A ver cómo lo ve Cómo lo pinta Yo le compré Yo me enamoré De una miniatura suya Me acuerdo perfectamente Que era un súper garrafa Este 3D O sea Podía haberme la sacado yo En mi máquina de 3D Pero la tenía pintada Y dije Ahí ya Esta mini Si un día la vende Te la compro Y me dijo Vale Poneme un precio Y te la llevas Y se la compré Anda coño Porque Sí, sí, sí Es un espectáculo Es un espectáculo Maravillosa Se me ha metido por los ojos Y digo Se me ha antojado Se la compré No, al final Si te ha entrado Vamos Yo soy el primero Que a mí cuando me pintan Yo digo Mira Te tiro ahí Me gusta cómo pintas Pues ahora Toma Ahí tienes el dinero Y píntamelo Dame eso Es que no la cojo La tengo aquí En la estantería En la vitrina No la cojo Es que es muy chula Pues ya cuando puedas Si quieres mandar una foto Lo que sea Ya Porque como para ir Aparte pintaba muy bien Siempre le da a gusto Y No sé Oye Hacemos el rank Hacemos el rank Y ya Sí Venga Si queréis Son las 12 Sí 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 Así que es verdad Que es eso Se me ha olvidado Tío Porque estaba con la cabeza Con el 1000 Venga Luca Tú primero Venga Da el rank Venga ¿Quién va a quedar primero? Primero, segundo y tercero Yo os voy a decir una cosa Se me fue por completo Porque también dije Lo dijo Que fue en Warrior Dije Tío Tenemos que mirar las listas Porque están la tal Le digo Que va Cacharrería Que va Tres Arpías Que va Cobra Que va a la oficina Y me dijeron esto Pero tú ¿Tú te has leído realmente las listas? Y dije Todavía no Y resulta que la oficina no iba Y digo Bueno Vale, pues uno menos A ver Mi top 3 Uf A ver Yo creo que Estoy honesto Lucas Tienes que decir Ve por derecho Venga va Venga Yo creo que Cobra Va a clasificar Pero porque El problema es que van a fuego Tío Y es lo de siempre Que al final También las listas Creo que es que No sé Yo soy el primero Que yo tengo que jugar Con mi lista Y digo Joder macho Es que lo que no quiero jugar Que es Tipo Yo que sé Jiri O Rata El resto Que es en Pantanar Es en Pantanar Para feo Y No sé Yo creo que Cobra Podría ser primero Si que es verdad Que el año pasado Fue Cobra Creo que quedó Bien Y el segundo puesto Se lo llevó Cacharrería ¿No Rafa? Si Si Pero bueno Que oye Que puede estar Súper abierto Al final Es a cuatro rondas Aquí todo el mundo Se va a pegar de hostias Yo mi voto Va a ser Cobra Creo Es que Es que también Tres Es que No lo sé Es que Ahora me lo pones Porque No sé Yo creo que va a ser Entre Cobra Tres Tres Arpías ¿Vale? Y me voy a mojar ¿Vale? Voy a decir la cacharrería ¿Vale? Yo a los de Gondor Os quiero mucho También la verdad Que me gusta Vuestro roster Pero el problema Es que Es que Tío El roster Es que es lo de siempre Es que Tres Arpías Tiene el roster Súper raro Para mí Tres Arpías Es roster raro En el sentido de A ver cómo le metes mano Roster de Cobra Roster agresivo ¿Sabes? Y el vuestro De cacharrería Iba a decir De perros viejos ¿Sabes? De perros viejos Que no es tan sencillo ¿Eh? Sí Luca ¿Te acuerdas lo que pasó? En Águila Que hubo un ahí Y nos estuvimos partiendo la cara Cacharrería Varega Y ¿Te acuerdas lo que? No Joder Taller Coño Taller Y nosotros Pegándonos piña Y la oficina En el primer puesto Allí Viendose Y bueno Esta gente Van a subir A ver Si juegan con nosotros Ya ¿Qué puede pasar En este torneo? Exactamente lo digo Sí Lo que pasó hace unos años Fue en Girola Que al final Sí Gondor y Efectivamente Y Vort Y Vort Y Vort Es que los torneos de cuatro Los torneos de cuatro Ya Son peligrosos Tienes un carro A ver qué pasa Sí Yo lo voy a decir el mío Para mí es que vamos a quedar Creo que nosotros primero Gondor Segundo Cacharrería Y Creo que Cobra Ojo ¿Y tú Rafa? Yo confío en mi gente Hombre Yo siempre digo eso El que siempre dice No es que nosotros Vamos a ver Tienes una mentalidad De mierda Tienes que ir a ganar Y tienes el pensamiento No, no, si no ¿Sabes? Yo confío en mi gente Y llevo con mi gente Siempre los primeros ¿No? Pero los que van a competir El torneo Evidentemente Cobra lo va a competir Gondor lo va a competir Tres arancías No los controlo yo tanto Aunque Primero Segundo y Tercero Rafa Deja de darlo Coño Me estoy pensando Mamá pinga Yo te pondría Te pondría Acharrería Yo pondría Obra Y el tercero Tío Es que también Está Allhammer Tercero No sé decirte Tercero ya Eso ya un tiro al aire Tercero ya un tiro al aire Bueno Sí que lo dejamos ahí Lo que sería guapo de ver Es que Si por lo que sea Se va Sin parlante ¿Vale? Y se quería por ejemplo Cobra segunda Estaría guapo Ve En No me acuerdo Cual era el nombre Del Toe Pero es un Toe En el que Guardia Verega Y Cobra Se la jugaba Llegar a perro Ah sí En Burgos En Villarcayo Sí En Burgos En Burgos Sí Es verdad Claro Sí Por eso Exactamente Cobra Cobra Es que Va Es una Oportunidad Morda Y no está Es que Ahora no caigo En otro Toe No es Hay otro Toe Donde coño es Joder Otro Toe Que va a Cobra Es que no me acuerdo Tío A lo mejor no 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 Es que la oficina Sé que iba A otro Por ahí No me acuerdo Cual era La oficina Allí A Águila Que es el segundo Y el primero allí En Valencia Ah vale Es el de Pero el de Valencia No va a Cobra No sé por qué Pensaba Ahora te lo voy a mirar Tío Ahora mismo no me acuerdo Oye ¿Cuándo es Burgo? Lucas Lucas ¿Cuándo es Burgo? Burgos es el último ¿Cuándo es Burgo? Es el último Creo que es en abril Abril Por ahí Creo que es Es que me gustaría Burgo solamente Para ver a todos Los más aras De todos los grupos Que estoy de WhatsApp Saludarlo Porque hay unos cuantos Tarados La verdad es que Da rabia Porque dice Joder Me acuerdo que Jorge Decía Jorge Es que yo bajaría Tío hasta el torneo Pero es que Es que muy lejos Ya pero Pero bueno A ver A ver ¿Qué tal? Sí que es verdad que A ver en este torneo ¿Quién queda primero? ¿Quién queda segundo? Porque al final Y esto ya ha pasado Con el TOE De Talavera De que NT se quedó de primero Y eso ya marcó A los siguientes TOE A los que iba Ya marcaba ¿Sabes? Porque Bilbao era como Mira Por ejemplo Nosotros Nosotros vamos a A jugar Lo que mejor podamos ¿Sabes? No acceder nada Pero ya sabes Que ya para el clasificado Y como se gane Ya ¿Sabes? En plan de Ya cuentas Para o la final B O depende de la final A Con los puntos Y Pues lo mismo En este primer torneo O sea En plan del sur El que gane primero Ya va a marcar Los siguientes ¿Sabes? Si es cobras Si es cacharrerías Si es tres arpías Ya los siguientes Es como Más vale que te dé palos Porque si no Ya cuentas a media de puntos ¿Sabes? Entonces bueno ¿Puedo compartir ya la pantalla Un segundito? Sí, claro Es que tengo aquí Tengo aquí ya Encontrado lo de Lo de ¿Cómo se llama esta mierda? Lo de Todos los toys Ah, pues Sí, claro Comparte si quieres Y te lo pongo A ver si sale A ver si sale Aquí ¿Lo veis? A ver un momento Que te lo estoy A ver voy a dejar de transmitir Yo Aquí Que lo estoy No lo veo No lo veo Yo tampoco Es que se ha dejado transmitir Es que me ha cortado el Luca Ah Pensaba que era Dejar transmitir yo tío No sé por qué Joder Que Ah no, no estoy transmitiendo Este está transmitiendo Lo que pasa es que no lo veo Pero Yo tampoco lo veo Si quieres Si no Manda Te mando el link Venga te mando el link Espérate A ver Espérate Oye Tengo ganas Que pena Que no ha venido El paquete Los goces Me hubiera gustado Que hubiera Tío Todo el mundo Lo ha ido Para que te los goces Para que te los goces A ver Voy a estar aquí A ver Dame un minuto Que ponga Prescripción Todes A ver Dónde está Aquí Vale Voy a Un momento A darle esto Aquí Dónde está Bueno Mientras que la gente Captura ventana Vamos a ver Dónde está Prescripción Entonces Vale Aquí Voy a hacerlo más pequeñito Para que la gente Lo vea Y ahora ya A ver Este es aquí Vale Vale Pues Voy a darlo Para que lo veáis Vosotros Pero vamos Que Se va a ver Una Aunque salga Tiene que salir Es suficiente Ahora Vale Bueno mira Lo que Altea 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 Que está hablando Oficina Cobra Kai Wow Con Ragnarok Con Eñete Eñete ojo también Mundo Forja También se van a pegar De piños No hay Bilbao En Bilbao ha sido ya Claro Bilbao ha sido ya Ahí ya pasó Eso Lo de Eñete Pues eso Ya pegarse Y decir Ya sentencio El Toe En el sentido De Bueno Que hay muchos Equipos Que no es igual Que el otro Torneo Pues al final Había Yo lo que siempre Digo Equipos De Tier 1 Tier 2 El Bilbao Yo lo siento Pero éramos Tier 2 Los que estábamos En plan Somos bien Jugamos Pero no Pero el problema De Altea Es que Altea Yo creo Depende Quien se clasifica En Fugirola Se van a partir Los morros bien Claro Ojito Es que Cobra que tiene que ir fuerte A Fugirola Porque si no Que tiene en Altea San Martín Los cuernos con Oficina Y ojo Que también En Águilas También Claro Es que eso es lo que Es que dices Tres Arpías otra vez Cacharrería también Cóndor también Que está ahí Oficina ¿Sabes? Y luego Ragnarok Porque claro Dices ya también quieres meter Y también ya Taller También lo vimos ¿Sabes? Taller Sí, sí, sí Águilas no me lo pierdo Águilas no me lo pierdo Sí, al final Yo creo ya Águilas Pues Girola Altea y Águilas A... ¿Va a coger? De merecer ningún otro Dode por supuesto Pero Girola Altea y Águilas Que ahí aunque te clasificas Y dices vale Pero que hay otros Tres señores O otros cuatro equipos más Que nos vamos a partir Los morros ¿Sabes? De si tú Tú estás clasificado Pero yo siendo clasificado También diría Yo estoy clasificado Pero este Toe Me lo quiero Lo quiero ganar En plan de Para demostrar a todos estos En plan de Que les puedo dar en la cara ¿Sabes? En plan aplastar Claro Claro, claro A mí también tengo Oficina Que llega Altea Oficina Oficina O lo que sea En Águilas Pues querrá ganar Y es que está Te encuentras Que en Fungirola Los que vamos Fungirola Que si te fijas Son Allhammer Vórtice Cacherería Y tres arpías Que repiten en Águilas Es que tenemos que sacar Los más siglos puntos posibles En Fungirola Y en Águilas Para ir Como en el segundo Es que no puedes dar Ni un Ni un segundo Eso yo sí que lo he visto Y Gondor Gondor también va A Águilas Claro Eso yo sí que lo veo bien Para esta temporada En plan de Se ha probado el tema De Vale, vas a ver Y esto es Pero se tiene en cuenta La media Eso significa que ya no Vas a decir Ah, me voy a mi casa No, no Aquí tienes que ir hasta el final Y a muerte ¿Sabes? Porque si no Pues no No vas a clasificar ¿Sabes? O por lo menos decir Mira Como pasó en Talavera Vale, ganó NT Voy a decir Bueno, pues guardia Pues hemos hecho Todo lo que hemos podido Y hemos quedado 81-79 Bueno, pues ya tengo ¿Sabes? Es decir Voy a muerte en todas Y en el siguiente todo Lo mismo Y a lo mejor me puedo meter En plan de Mejor X ¿Sabes? Para el primero Pues ya se verá A ver Muy malo Que por cierto No lo dije, tío Aunque Lo llegué a ir a clasificar Enjuzgado en Águila Sí No lo dije La verdad que Yo fue una pena, tío Me hubiese gustado ver allí El torneo tal A pesar de lo que me pasase tal La verdad es que yo creo que No, ahí no me meto No, ahí no me meto Y todo eso Y Ya, ya, sí No, sí Al final Lo del salseo ya se comentó Pero Pero Sí, al final Yo creo que es La idea de todos los tres De ir al máximo ¿Sabes? Es decir ¿Tú quieres clasificar? No vale Decir Ah, este ya Ha bokeado el primero Y el siguiente me voy No Hasta muerte Y ahí es el que realmente Pues coño Si yo voy a jugar Y voy a sacar el máximo Pues lo veré recompensado ¿Sabes? Pero Pero bueno Pues nada No sé si queréis comentar Alguna cosita más Muy bien Viva Sevilla Bueno Yo creo que Muchas gracias Luca Muchas gracias por invitarme Un placer La verdad es que Sabes que siempre Os lo digo Pero La verdad es que Un placer Yo me lo he pasado teta Me he reído mucho Yo creo que la gente también Al final Está bien Hablar de listas Hablar un poco de todo Ya Si queréis Vosotros sabéis Que siempre el que viene aquí Está más que Más que Invitado A cualquier otro podcast Y ahí nos podemos enrollar Es como los directos Los directos A veces le tengo que cortar a Eric Porque a veces nos enrollamos mucho Pero yo creo que La gente lo agradece Si Claro que si Y nada Eso bueno La gente pues Eso que comente Dejar like Y suscribir Como siempre A ver que equipo Se clasifica En el Toy Fungilona Intentaré Vale Intentaré De verdad Yo rezo Eric siempre me odia por esto Porque yo Muy pocas veces Suelo grabar Porque estoy muy metido O estoy metido de árbitro O estoy muy metido En las partidas Y grabo muy poco Intentaré Saquer un mini Un mini Joder Vamos a decir No review Un mini block Del torneo De Fungirola Vale Y eso Que la gente vea Para que se anime Para otros años Que la verdad Que está súper bien Que Juan lo hace De puta madre Yo ya he ido varias veces Está muy bien Pues Girola Es espectacular Es espectacular Pues Girola Sí tío Muy cómodo Los dulces Que te ponen Y esos batiditos Allí Que te caen súper bien Ese cafelillo Que te ponen Al lado de la mesa Increíble Sí está muy bien Y nada Pues eso chicos Muchas gracias por venir A ti A ti A ti siempre Venga pues nada Un besito Chao 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 Chao